¡Suscríbete al canal! Biblia o Biblia negra, no me vale de nada Ni Biblia ni Biblia negra Corazón rojo, llave, bombas Dos corazones de alma A ver Mi muerto, hostia No, no es el personaje, el personaje está bien El problema del personaje es el RNG Porque en una partida te pueden salir Todos los consumibles que necesites Y en otros no Y estar mendigando un puto objeto Toda la run Y claro, lo que no puede hacer es llegar al segundo o tercer piso Con 350 Porque no puedes pasártelo en Repentance No puedes pasártelo con 350 de daño Necesitas algo, lo que sea Algún tipo de sinergia Modificador de lágrimas Algo, tío Pero no puedes llegar a un boss como ese Con 350 de daño Porque estás media puta ahora Mira, esto es por romperlo así A ver si salen monedas Vale Vale A ver Eran corazones de alma Corazón rojo Quita Vale, mucho dinerito Todo lo que tú quieras Rompe Uf, un corazón eterno Uf, papá Un corazón eterno Uf, papá 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 ¿Qué puedo hacer con un corazón eterno, tío? Joder, qué basura de objetos Me cago en mis muertos Pisaos La carta para la grapadora Es verdad No me acordaba, tío Con el corazón eterno Puedo hacerme un Sacred Heart, ¿no? Pero me hace falta Algo dorado Gente, que no puedo hacerme Todos los ítems de daño Que os ocurran Que tienen que ser objetos Asequibles En los primeros pisos No, sí, venga Hazte un Sacred Heart Hazte un God Heart ¿Habéis mirado la receta? ¿Qué pasa, Matías? Joder 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 Como carga este, ¿no? Espera, es fácil Vale, eso me gusta Dog Shit Eh... Si sustituyo esto Uh La carta esta de membresía Que no está mal tampoco A ver, os voy a pasar Por si queréis mirarlo vosotros, ¿vale? Es aquí Ahí tenéis la receta Si queréis buscar algún ítem Que sea asequible Y asequible Me refiero por asequible Me cago en la puta Eh... Bonedas Bombas Llave ¿Vale? Pero si me decís No, tienes que hacerte Una llave dorada Digo, pues Ten por culo Ven aquí ¿Ves? Eso está bien Un poquito tier de ley Me coño No, me coño No, esta es la caca Ah, que asco, tío ¿Cáncer da menos tier de ley Que antes? O me lo parece a mí Tiene una llave Pero mira Esto es progresión de daño Un poquito tier de ley Esto viene bien Baby bender El cinturón Tócate la polla, tío Mmm Ay, Dios Nada Bueno, tú eres facilillo Ahí, ahí Quémate Bobo Ahí, ahí Arte, cabrón Vale Otro corazón de eso Me gusta Me gusta Mucho Esta llave la voy a coger Esto lo voy a coger El huevo, ¿sabes? De aquí evidentemente no me va a llevar nada De hecho, no tuve ni que haber entrado Y voy a ir mejor a la tienda Yo creo, eh Más que el tesoro Oh, quería abrir ahí, tío Vale, la carta, ¿no? Me hace falta Ace of Spades Me vendría bien para llaves Espera, ¿puedo tirarlo aquí? Aunque sea para una llave Y abrir esto Mira, a mí maxiamos un poquito Ok ¿Había llave en la tienda? No, pero había uno de estos Y había un pelapatatas Y me llevo la llave Me llevo esto Esto Y el corazón lo sustituyo por esto Tengo dos azules Dos bombas Oye, tengo Tengo buenas cosas, eh No recuerdo que pedía Godhead O que pedía Ah, me puedo llevar el saco también ¿Qué pasa, Shailest? Eso no puedo cogerlo Me puedo llevar el saco Tenemos una carta aquí Me gusta Uh, ese item Este item no es malo, eh Este item no es malo Pero me duele mucho Gastarme un corazón eterno En eso A la unpor no voy a ir Ni borracho Ya rompí run La rompí ayer Pero en grid mode Creo que en una run normal Ya no se pueden romper runes Bueno, y si se puede No se como Honestamente no tengo ni puta idea De como se rompen runes Ahora, la verdad Un corazón eterno Un corazón eterno Me gusta Espérate Vamos a ponernos delante Una moneda No se que crafteo con esto Muerte, coño Que asco das Los culos Eso es aún asco Vale, bombas Joder, no puedo ver lo que No puedo ver lo que crafteo Tío, que rabia Mala suerte De las putas maldiciones También, eh Madre mía A ver, tampoco nos falta mucho Con este personaje, eh Mira, tenemos hecho Megasatán Nos falta simplemente Mother Delirium Y The Beast Tampoco nos falta mucho Joder, macho No tengo ni un ítem, tío No tengo ni un ítem, tío Qué fumada, eh Vale, ya ve Gente, que pedías A Sacred Heart Y Godhead ¿Por qué no me deja entrar A la página ahora? ¿Está caída? ¿Está caída? ¿Está caída la página? No me jodas Que está caída, tío Vale, Godhead Me haría falta Una llave cargada Un penique de la suerte O dos corazones eternos Vale, va a ser captura, chicos Un momento Hola, Dylan ¿Qué pasa? Sacred Heart Sacred Heart es accesible también Bueno, asequible, mejor dicho Y lo otro que nos hace falta es RK La RK nos hace falta Y luego ya veremos Qué nos hace falta Vale, me hace falta Otro corazón eterno Ah, mira Si me puedo hacer Sacred Heart Un momento, chicos Me puedo hacer Sacred Heart No, eso no es Perdón Ahí está Eterno, carta Cinco azules Eterno, carta Cinco azules Un momento Vale Eterno, carta Me faltan azules Nada más Con dos azules Me hago Sacred Heart Si los consigo Triunfadita Vale Vale Hay que abrir aquí Hay que pelear esto Que aquí pueden salirme Los azules Juego con teclado Yo con mando No puedo jugar Con teclado Con mando Me resulta incomodísimo Tío Costumbre Por favor Que ese cofre rojo Me de dos corazones azules Porfa Que buena suerte Tengo en la vida A veces Vale Me falta Ahí está Rojo Ok Entonces técnicamente Debería tener Sacred Heart Porque son Cinco azules Uno eterno Uno rojo Cinco azules Uno eterno Uno rojo Y una carta Vale Y esto Debería ser Sacred Heart Chicos Vale Ya tengo una Muy buena progresión De daño Perfecto Habemos Sacred Heart Primer objeto Ganamos Ganamos Ahora hay que buscar Esto era Dinero en las rocas Ah no Que las rocas brillaban Creo Que pasa Efemeral Efemeralotus 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 Nueve daño Tío Con cáncer Además Bien Esto está mejor Que Godhead Voy a cogerlo Cuchillo de mamá Que dices Sí Podría En verdad Sí A ver No me iría mal Un cuchillo de mamá En verdad Esto lo voy a coger Esto lo voy a reventar Me falta Un Iba a decir Soy Mil Pero Soy Mil Sería una putada En verdad No Soy Mil Es una putada Con Sacred Heart Una Small Rock Que me da Tear Delay Y daño Además No estaría mal Vale Voy a cogerlo Sad Onion También puede hacer Voy a craftear esto No sé qué es Celtic Cross ¿Qué es la Celtic Cross? Soy Milk y Libra Hombre Si me hago Soy Milk y Libra Pero es que Perdería Perdería el multiplicador De daño De Sacred Heart Es una pena La verdad Un corazón Son Podrido Párate Voy a esperar a pasar De pis No, no Voy a gastarlo ya Hot Bombs No me hacen especial ilusión La verdad Pego bien Otro corazón podrido Vámonos Corazón de Almita Qué rico Vámonos Chicos ¿Qué pasa si coges una receta de objetos Que no tienes desbloqueado? No tengo ni idea Supongo que no pasa nada Continuum Joder A ver Yo con el daño que tengo Me puedo pasar el juego Hay que buscar Un corazón de hueso Y la RK Y tenerla ahí preparada ya Vale Vamos a poner esto aquí No puedo romperlo todo a la vez Curaría que se podía Ahí está Pues me he comido cáncer Está muy bien Sad Onion Sería muy buena idea Con Sad Onion Ganaría un montón de Tier Delay Mira, esto no está mal Crack Jacks Uff Un activable Y triunfamos Ah, te sale un Breakfast Ah, vale Hombre, tiene sentido La verdad Que no puedas Coger objetos que no tienes Porque es un poco chetada ¿No? Dead Onion Perdón, Dead Onion No Sad Onion Dead Onion No, voy a llevarme la bombilla Por si acaso Vale, gente ¿Qué buscamos ahora? Decidme un objeto baratillo Asequible Squeezy Squeezy es buen ítem Claro, Squeezy es buen ítem Porque además me da dos de alma A mí Squeezy me gusta mucho La Per Uff Llave dorada Llave dorada Bien Con llave dorada Podemos hacer la RK La grapadora También es muy buena idea ¿Me decís la receta De la grapadora? Por favor Aunque ya Teniendo la llave dorada Uff Es que teniendo ya La llave dorada Debería buscar la RK Para reiniciar la run Tío Me falta el corazón de hueso ya Pero bueno Es un comienzo, tío Ey, Chemical Pill No No No, gente No, no, no Tengo llave dorada No voy a cambiar nada Voy a por la RK Cuando la tenga Ya me crafteo otra cosa Me falta el corazón de hueso Nada más Que el corazón de hueso No va a ser fácil de encontrar No va a ser nada fácil Conseguir el puto corazón de hueso Tío El chubi Es asqueroso Casi me pincho Y puedo buscar en la página Por medio de Un momento ¿Puedo buscar en esta página? No puedo, ¿no? Es decir Por medio de esto, ¿sabes? En plan, clickear Y que me saca todas las recetas Que tenga Golden Key Pero no Mira, la RK Me pide un corazón de hueso Lo necesito El corazón de hueso Sí o sí Nos hace falta eso, ¿eh? Que no, que no, gente Que no puedo craftear nada más Que ya está Que tengo que ir Tengo que avanzar con lo que tengo Hasta conseguir un corazón de hueso Cuando me haga el corazón de hueso Ya podemos ¡Joder, macho! Ya podemos buscar otra cosa La RK te reinicia la partida Desde el primer nivel Es uno de los mejores objetos del juego Sin duda Sin duda De todas formas Teniendo ya Sacred Heart Tengo 10 de daño, ¿eh? O sea, tampoco es que La grapadora sea necesaria ahora No es ultra necesaria Borra lo que sea Que estés buscando Y selecciona la llave dorada ¿Cómo? No puedes borrar nada Ah, dice en la página A ver ¿Se puede hacer eso? No, no se puede No se puede, tío No se puede seleccionar nada No se puede Muerte, hombre Cáete Pesado ¿Dónde estaría? ¡Uf! Vinky, tío Un corazoncito de hueso Vamos Por favor Uno eterno, ¿eh? Uy, casi me da No sé muy bien para qué la enfrento Si la llave no la necesito Ah, bueno Pero espérate La llave me mejora La probabilidad de ángeles Y esto es un objeto gratis O sea, un pedestal gratis Así que Vámonos, chicos Vámonos Corazón de hueso Necesitamos un corazón de hueso Como sea Como sea Corazón de hueso Me voy a meter a todos los desafíos Y a todo lo que haga falta Para buscarlo Vale Vale Hombre, también podría ponerme la La consola Me pongo el corazón de hueso Pero, che, eso No sería justo A ver Marrow Ah, mira Marrow es asequible Ya, pero entonces Luego el problema será Buscar algo dorado ¿Sabes? Pero bueno Supongo que dorado Es mucho más fácil de encontrar Que exactamente un corazón de hueso Me puedo hacer Marrow Son cuatro monedas Un corazón Y tres llaves A ver la cosa Los objetos dorados Son más fáciles de conseguir Claro Los objetos dorados Además son más Espérate ¿Qué me pedía? Ok Monedas Me quito esto Hagamos Marrow Y sacamos un corazón de hueso Me parece buena idea Chicos Es buena idea Va a ser mejor eso ¿Eh? Clink, clon Clink, clon Clon Es quieto ¿Qué más tengo que quitarme? La dorada ¿Y qué más será? Joder Me olvido siempre Me cago en la puta Vale El eterno Y me tengo que quitar ahora El níquel ¿No? Por un corazón Vale Corazón rojo Chicos Ahí está Ok Ok Se supone que esto es Marrow No me jodas Tío Marrow No me suelta El corazón de hueso Marrow Me lo da Joder ¿Cuál era el que te lo suelta Tío? ¿Cuál es el que te lo suelta Tío? El papel es el divorcio ¿Seguro? Añade un corazón de hueso Aquí no pone que te lo suelte Aquí pone que te lo añade Otorga un corazón de hueso Es que había un objeto Que te tiraba corazón de hueso Al suelo Tío Liada, eh ¿Cómo podemos mirarlo, tío? Que sí, tío Hay alguno que te suelte Un corazón de hueso ¿No? Tiene que haberlo Tiene que haberlo ¿No? Heart Eh Bone 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 heart No tengo ni puta idea, tío No tengo ni puta idea, tío Ah Brittle Bones Puede ser Ah, no Brittle Bones Te los da también No lo habrá, ¿no? Nada, tío Pues depende Depende de encontrarlo Dependerá de encontrarlo Entonces, ¿no? Eso es una putada gorda, eh Porque vamos a tener Burp Culp Vale Burp Culp Pues vamos a tener Que encontrarlo De alguna forma, eh Tengo más vida Pero ya ves tú Uf Que cerca Ha estado eso Me he comido Gulp Sin querer No es un drama Tampoco Vale, pues ahora Tenemos una putada Porque además Hemos perdido La llave dorada ¿Sabes? Además Hemos perdido La dorada Gente Quita Coño Voy a encontrar Las dos cosas Me cago Mis muertos Podemos hacernos Un de 20 Sí Esto sería lo suyo Hacernos un de 20 No recuerdo No recuerdo Cómo se hacía el de 20 Bombita ¿No puedo cogerlo? ¡Camin! Muerto No puedo cogerlo Pues abro aquí No puedo cogerlo No puedo Me asito a mí Si puedo No puedo Me llevo esto Me llevo esto Me llevo esto Y me llevo esto Y no sé qué me das Pero me lo como The common cold ¡Qué bueno! El resfriado ¡Qué bueno! Lo único que nos va a hacer falta Suerte, ¿no? Cuatro monedas Dos bombas Y dos llaves Vale Pásanos al de 20 Ok Cuatro monedas Dos bombas Dos llaves Ok Vale Bomba dorada Bomba dorada Cuatro monedas Dos bombas ¡Uy! ¡Qué putada! Espérate Esto es una putada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Voy a coger todo Y voy a dejar ahí la bomba Vale Espera un momento Sí, déjala ahí Exactamente Bien visto, chicos Limpio el piso Eso es ¿Pensáis igual que yo? Pensamos igual, mis panas Y ahora puedo coger Por ejemplo, esto Me lo como ¡Glas! ¡Glaskanon no me vale, tío! ¡Glaskanon no me vale, tío! Vale Voy a hacer Voy a intentar hacerme el de 20 Ah, no, no Sí me vale ¿Cómo que no me vale? ¿Qué me ha pegado? ¿Por qué me han pegado? ¡Glaskanon no me vale! Joder ¡Qué mala suerte, coño! The stars ¡Uh! Oye, 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 oye Vale ¡No! Me equivoqué de botón Tío, me equivoco mucho de botón Cuatro monedas ¿Cómo era? Me estoy poniendo nervioso, tío Cuatro monedas, dos llaves y dos bombas, ¿no? Cuatro monedas, dos llaves, dos bombas Hola, Dani, precioso ¿Cómo estás, tío? Vale Me faltan dos llaves, entonces Y una moneda Vale, mira Llave Llave Y me faltó una moneda, ¿no? Así, ¿no? Let's go Vale, aquí podemos Aquí podemos hacer Si me sale aquí el corazón de hueso, chavales Triunfamos, ¿eh? ¿Con mucha resaca? ¿Qué pasa? ¿Que te has matado un... ¿Te has metido un fiestón o qué? Uf Dame esta bombanda ¿Qué forma es turbio que viste en Facebook? ¿Turbio? Nada Lo que vi mucho... Mucha niña Haciendo cosas... Indecentes Eh... Puba Ah, qué pena Au Bueno, batería A ver, ¿podemos sacar algo de aquí? Hay dos corazones de alma ahí, ¿eh? A ver, un momento, chicos Scott Head Lo voy a quitar Sacred Heart RK Los corazones de alma me van a hacer falta, supongo Podemos coger esto Podemos sacar más cosas Hay un public de Reddit que está en todos los crafteos de Caín Si lo estoy viendo en la página Vale No, no, el cuchillo no lo quiero Eh... Los corazones azules me van a venir bien, yo creo, ¿eh? Uf, pero... Me la quiero... Quiero alguno, ¿eh? Quita Vale, digo, los dos ¿Qué es esto? Temperance Y se rompe, me cago en mis muertos Bueno, está bien, está bien, está bien Espérate, espérate Vale Vale, ya no puedo meter más, ¿no? Uno eterno Mano del mono Joder Ni una batería, tío Ah, ni una batería, tío Magician no me interesa Hierophant Vale ¿Qué puedo hacer con todo esto? ¿Puedo dejar... ¿Cómo? Mr. Dolly ¿Puedo dejar caerno de hueso? ¿Qué pasa, Ryoku? Que quiero buildear tu corazón, bebé ¿Qué puedo craftear con todo esto? Ya tengo Sacred Heart Me podría craftear Godhead Pero es que a ver... Es que no quiero daño Chicos, no quiero daño Necesito la RK Que es con un corazón de hueso, sí o sí O sea, de verdad Mi necesidad es la RK Otro de 20 Creo serás un puto visionario, ¿no? Espérate, espérate, espérate Voy a ver qué es esto Breakfast Vale Me puedo hacer otro de 20 Cuatro monedas Otra llave Mr. Dolly Piede dos de alma Tarde, tío ¿Qué pasa si me hago otro de 20? A ver Rotten Baby Espérate ¿En qué me he equivocado? ¿Eran cuatro monedas? Ah, una era moneda de suerte No me jodas No me di ni cuenta Pues con la moneda No me digas eso, tío Vale Vale, a ver Ojo Ja, 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 ja Da Me hago otro, ¿no? Escúchame Me puedo hacer de 20 Hasta que me reviente Aquí el pecho Vale Ok Cuatro monedas Dos ya Ok Hostia, chaval Aprovecha el bug, eh Necesito coger Antes de que se lie Dame un puto corazón de hueso Desgraciado Mira la bomba dorada, tú Voy a cogerla Porque tenemos otra atrás Y ya puedo sacar dinero Aquí infinito Podemos sacar dinero infinito Vale De aquí lo sacamos Sí, gente Ya estaría Ya estaría Ya estaría Podemos hacer un de 20 Infinitas veces Infinitas veces Ahora necesito Necesito esa bomba Y necesito Necesito una bomba, coño Ahí está Tenemos otro de 20, ¿vale? Ok Y voy a seguir sacando cosas Esta bomba puede romperse A ver Tengo dinero limitado En la máquina ¿Qué pasa, Dani? Hostia Puedo meter monedas Hasta que se rompa ¿No? Y luego Volverlas a sacar Vale Ah, se ha roto Vale Se ha roto, chavales Voy a meter Voy a meter Reroll ¿Vale? Vale Espérate un momento Locura infinita esto Veo por ahí Una llave cargada Tengo gulp ¿Me puedo comer algún trinket? Voy a comerme este trinket Gulp Gulp Hay una mini batería Hay varias baterías Aquí, chicas Vale Ok Ya no se puede romper la rune Edmund ¡Cómeme los cojones! Vale Espérate Puedo meter Reroll aquí ¿No? Y no me sale El puto corazón De hueso Esto es Ewaz A ver si hay un Crawl Space Aquí Ewaz Uh, un Crawl Space Bueno Coño Vale Mmm Una rayera, tíos Moneda de 5 pegada Espérate Vamos a sacarla Tío, me parece increíble De verdad Lo de los corazones De hueso, eh Mira que locura, tío Mira que locura Ni un puto corazón De hueso Mierda Más es más grande Un momento, eh Chavales Vamos a craftear algo A ver qué es Spider mod No está mal Eh, ¿qué podemos craftear? Mr. Dolly Dicen por ahí ¿Cuál es la receta de Mr. Dolly? Necesito Esto 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 Mierda Me he equivocado Necesito una moneda Ok Tenemos otro de 20 Cero corazón de hueso, tío Hostia Hay una batería Hay una batería dorada Hay una batería dorada Podemos romper la room Podemos estar aquí 5 horas Si hacen falta Y una llave dorada Voy a cogerla también Momento Momento, momento, momento Ok, ya no se puede romper la room Edmund Cómeme los huevos Es que no puedo cogerlo todo, tío ¿Esto qué es? Espérate un momento Joder, chaval A ver, momento Es que me estoy desesperando un poquito, eh No os voy a engañar Alabaster box Esto me daba objetos de ángeles Vale Necesito el de 20 Es que va a llegar un punto en el que no voy a poder coger cosas, tío Vale, tengo dos llaves Vale, tengo que sustituir esto por moneda Vale, moneda Joder, tío Necesito quitarme Una Esto por una moneda Vale, cuatro monedas, dos bombas Ok Tío, es muy difícil esto, eh Y no sale ¿Y no sale? Si consigues un corazón negro puedes hacer diplopia y multiplicar todo Un corazón negro Venga, vamos a enfocarnos en eso ¿Por qué no puedo cogerlo? Rules card Déjame en paz, coño High Priestess No me interesa Mini batería Mini batería Lo veo Vale Corazón dorado Es que hay de todo, tío Vale, espérate Gato por aquí Supongo que me tendré que hacer otro Otro de cuatro, ¿no? Otro de 20, perdón Porque este ¿Hay una llave cargada? No hay llave cargada, ¿no? Y me falta una batería Vale Dos bombas Esto La batería dorada Es verdad Hay que buscarla Espérate, espérate, espérate Vamos a primero hacer esto Necesito una llave ahora Llavesita Espacio, por favor Mira, he recogido varias Bomba Ahora Joder, chaval Qué difícil Y no sale el corazón De hueso, tío De verdad Es increíble No sale el corazón De hueso, tío Es una fumada Esto Qué barbaridad A ver, suelta Mira, un corazón Podrido Cofre de pincho ¿Por qué había una llave cargada? Me lo inventé yo Otro Eguaz No me interesa ¿No hay batería? Hay una batería chica Vale No hay nada aquí Y no sale, tío Me parece de locos Es lo del corazón De hueso, tío Pero de locos Me hace falta el corazón De huesos Para hacerme la RK Y reiniciar la run Es que es una vergüenza, tío Te lo juro Es una puta vergüenza Llave cargada Llave cargada A ver Necesito salir Vale Este Eguaz Lo quiero hacer aquí No hay nada aquí tampoco Corazón podrido Pero es que me hace falta Es el de hueso Yo quiero es el de hueso, tío Para craftearme la RK Después de craftearme la RK Después de la RK Ya me crafteo lo que os dé la gana Y rompemos run Pero lo que quiero es la RK, tío Corazón dorado ¿Esto qué es? Ace of Clubs Vamos a buscar la batería No sé dónde estará ¿Blessed Penny qué era? ¿Qué daba? ¿Blessed Penny? Buenas Herier Ahí está La bomba dorada Me cojo todo esto ¿Dónde está la batería, tío? Gente, da igual Coño Voy a buscar primero la RK Lo siento Hazte esto, hazte lo otro La RK Voy a hacer primero la RK ¿Dónde coño está, tío? ¿La he cogido? ¿Por qué voy tan lento? ¿Qué coño? ¿Dónde está la batería? ¿Va a estar aquí? Igual está Igual está en el boss Estamos en Depth 1 Ah, bueno Depth 1 No lo habré reroleado, ¿no? Qué vergüenza, tío No puede ser No puede ser Los corazones estos Es una vergüenza, tío Me estoy cabreando ya, eh Pero que flipas Me estoy cabreando Me estoy cabreando Que flipas, tío Batería Batería Me estoy quedando Sin espacio Y sin cosas Gente Por favor Chicos Calma Coge esto Haz lo otro Por favor Tengo un objetivo, ¿vale? Corazón negro Después del corazón negro Hacemos lo que queráis Mi objetivo es El corazón El corazón de hueso Me estáis mareando, loco Con tanta cosa Me falta cargarla Esta Ah, puede desaparecer la batería Claro Mierda Pues si ha desaparecido Estoy fuera Como haya desaparecido Estoy fuera, eh Porque no tengo No tengo forma De cargarla Pues puede que estemos F Pues tiene pinta De que estamos F Entonces Si ha desaparecido Tendré que craftear Otro de 20 Hola, Shads He roto la run, Shads Vale Esto 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 Y esto Vale Y pop La super secreta Puede estar en la super secreta También No puede ser, tío Tío, es que de verdad Esto es una locura No puede ser Hermano Ni un solo corazón de hueso Que llevo Que llevo una puta hora aquí Ni un solo corazón de hueso Que esto es una vergüenza Al más Al más acelto Tócate la polla, tío Alguna mini batería ¿Alguna mini batería por ahí? Sí No paro de coger cosas sin querer ¿Sabes? Ya me estoy cabreando, tío De verdad Mira, un cofre gigante O sea Antes me ha salido ¿Un cofre gigante? Que un corazón de hueso ¡Loco! Míralo Vale, a ver ¿No hay nada aquí? ¿Esto qué es? No Está bugueado o algo No puede ser, tío Tiene que estar bug Ah, no hay nada Vale, pum Gracias Vale, esa hiera Me acaba de venir Como polla al culo Como pollita al culo, loco Qué pasada, tío Gente, la conseguiré Por mis muertos Que la consigo Un corazón de hueso Por mis muertos Que consigo un corazón de hueso ¿No hay baterías? Sí No hay corazón de hueso ¿No? ¡No! ¿Puedo cogerla? ¡Qué! 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 Tío Antes me... ¡No, Dios! Y no se rerolean, loco Qué putada más grande Nada, F F Qué putada más grande, tío Justice Voy a graciármelo Diente de monstruo Por la cara ¿Qué es esto? Deep pockets Voy a armar Más de 100 monedas No tengo forma de... Claro, es que yo ahora no puedo Aquí tranquilo Coger nada, ¿sabes? A ver ¿Qué me hace falta? Tengo que quitarme... ¡Quita! Tengo que quitarme esto por llaves Vale Tengo que quitarme la píldora Pero no puedo Es que no puedo coger nada Tranquilo ya ¡Quita cojones! Vale No, me falta una... Me falta una bomba Vale, ya está ¿Dónde rompo ahora, tío? Mira, aquí puedo romper un poquito, ¿no? Pero ¿cómo lo rompo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me llevo las cosas a otra sala, tío? Hágalas Me puedo llevar esto ¿Sabes? Me puedo llevar esto Me puedo llevar las píldoras ¿Sabes? Mucho me estáis pidiendo ya, ¿eh? Caja de mudanza Sí, perte ahora Ahora me pongo Puedo crear otra... 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 Otra ruptura Ahí Esto, esto Tío, es que me parece de locos De verdad Me parece De locos Que llevo aquí una hora Y nos sale un puto corazón de hueso Me ha salido hasta un corazón gigante, tío Hasta un puto corazón gigante Eh, perdón Un cofre gigante Y no me ha salido un corazón de hueso Es absurdo Me parece absurdo, tío Y me estoy enfadando ¿Algo un trinque de alguna sala? No Uh, tears up Espérate Tears up Vale, esas me las como Voy a coger todo lo que hay aquí Que se pueda coger Como esto, esto, esto y esto Y ya estaría Y aquí puedo hacer pum Me puedo hacer Un de 20 Vale Uno Otro 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 por aquí Otro por aquí Vale ¡Oh! ¡Hijo de puta! Lo que has... Lo que... Lo que te ha costado Cabronazo Lo que le ha costado ¿Eh? Vale Ahora necesito Lo que le ha costado salir Al hijo de puta Bastardo Pero si yo vine aquí No estaba Vale Espérate coño Que puedo Puedo tajar camino aquí Joder De arriba ¿El qué? Perdón, gente Perdón Voy a hacerme la RK Y luego me cao tranquilo ¿Qué necesito? Hola, Giancarlo ¿Qué pasa? Re rola la batería Momento La RK Me hace falta ahora Cuatro de almas Una bomba Y una moneda Cuatro de almas Bomba y moneda Almas no hay Cuatro de almas Bomba y moneda ¿Pero qué puedo hacer, tío? Tengo que re-rolear, eh Vale The war Suelta Rolea todos los corazones De la tienda Uh, ¿verdad? Vale, espérate Vamos a por la batería Ok 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 Cago, tú muertos Tengo que jugar aquí dos ya ¿No, coño? Eh, hay uno de arma ahí Vale, lo tengo Otro de arma Espérate Otro de arma Bien ¿Qué has cogido? No Lo he cogido sin querer Cago en tus muertos, tío Cago en tus muertos pisados De verdad Qué agobio, tío Qué puto agobio Aquí no está He cogido la bomba Y no me hace falta, ¿no? Ah, sí, sí Me hace falta la bomba Me hace falta uno de arma Y una moneda Dos de arma Y una moneda Dos de arma Y moneda me falta, eh Dos de arma Y moneda, chicos Eso es lo que me hace falta A ver si está la batería Por algún lado Igual no, eh Igual la batería ya ha caput Bueno Lo que me falta por coger Puedo cogerlo ya en otro piso, eh Estoy más tranquilo, tío Lo que ya no podría romper la run Coño de la puta madre No puedo entrar aquí En los fuegos violetas puede salir Es verdad Aquí puede salir algo ¿Dónde están los putos fuegos azules esos? Coño, ¿dónde están los fuegos azules? Los he perdido Estoy nervioso Voy, 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 voy Aquí Bueno, azules, violetas Ah Sat Bueno, me puedo ir ya, ¿no? Me puedo ir ya Porque ya no puedo re-rolear Joder, qué difícil Ya no puedo re-rolear más Esto es de war Me lo va a llevar, de hecho Aquí ya no puedo tampoco re-rolear A menos que esto sea 48 horas de energía Se me vacía la máquina Se me vacía la máquina, loco Se me vacía la máquina Vale Vale Ya ves Wow, qué suerte Vale Eh Patapum Ay Este me puede dar cositas, ¿no? Gulp Something's wrong Nada, yo me voy ya Lo que me queda puedo conseguirlo con el siguiente piso Que me cago en tus muertos pisados Tío No te puedo puto creer, tío Míralo Vale Vale, pues nada Con lo que me ha costado, ¿sabes? Vámonos Pues necesito Dos de alma y una moneda, ¿no? Vale Dos azules y una moneda Mira, uno negro Déjalo ahí, déjalo ahí A mí que me cuentas, Rodrigo Espera un momento Bien Tengo la moneda que me falta El corazón que me falta Me falta un corazón Vale Vale, me falta Un solo corazón, chicos ¿Podrá salir aquí? Creo que en el gambler No sale, ¿no? Coño Una llave dorada Aquí por romper, ¿eh? Bueno, pero para qué quiere romper Ah, no Sí que puedo Puedo, 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 puedo Aquí puedo romper E irme todo tocho A la siguiente run ¿Cuánto llevamos de run? Una hora, tío Una hora llevamos de run A ver, con vuestro permiso Con vuestro permiso Voy a comerme Unas oreos Con lechita ¿Vale? ¿Qué pasa, calavera? ¿Cómo vas, tío? Muchas gracias Disfrutad No, tío Yo oreos no comparto Yo oreos no comparto Con nadie, macho Tío Me estás diciendo Unas preguntas muy raras ¿Qué prefieres? ¿Ser engañado por tu novia En la adolescencia O de grande Con tu esposa? Hombre En la adolescencia Mil veces De adolescente Somos jóvenes Imbéciles Y será por peces en el mar Llega su Si te engañan Estando casado Es más putada Es más follón Sobre todo porque Me imagino que llevarás Muchos años con una persona Y descubrir que te engañan Y romper esa confianza Tiene que ser duro de cojones Gracias, chicos No Oreo de limón No he probado eso, tío Bueno, ya está ¿Cuándo empieza en Marbella? No lo sé ni yo, hermano Te lo juro, eh No lo sabemos nadie O sea, ninguno No lo sabemos ninguno, tío Escúchame Voy a buscar el corazón Controlado Estos pueden soltarlo, eh Ahí estaría Vale Vale, antes de craftearlo Antes de craftearlo Voy a sacar muchos recursos Y voy a rerolear Yo creo, eh Sí Vamos a sacar todos los recursos Que podamos Un follow No da joreos Tío, ojalá poder dar los joreos Coño De verdad En persona A cada uno En la boquita, ¿sabes? Se vienen los ¿Qué? Se vienen los Ryoku Ryoku, no te calientes, bebé Que ayer te calentaste Que flipas, tío Yo te lo agradezco Desde el fondo del cocorito Pero te calentaste Que flipas Mierda No sé cuánta vida tengo, eh Vale Vale Vale, voy a tirar full health Por si acaso Health down, ¿no? ¿A qué se refiere en España Con te calentaste? Ah, bueno A ver, te calentaste Es como Te motivaste, ¿sabes? Te viniste arriba Cuando alguien Pues eso Es que No sé explicarlo Te vienes arriba Y haces algo loco ¿Sabes? No sé explicarlo A otra forma ¿Se me entiende, no? Te imaginas que me mato ahora Con la RK ahí Crasteada y todo En España es eso Te calentaste Buah, chaval Te calentaste No sé qué Te calentaste Y le metiste la lengua En la boca a la Sophie, tío Nooo Bastardo Bueno ¡Eh! ¿Qué hacía falta Para el Skullback? Bueno, no importa Eh... Patapum Vale, ya te Vale Me da como Me da igual Vale No está mal Lemon Party Creo que se me ha roto Un corazón de hueso, eh Ah, el que tenía Sí, se me ha roto ¿Esto qué es? Ace of Diamonds Vale, déjalo ahí ¡Hostia! ¡Una píldora dorada! ¡La píldora dorada! ¿Estáis preparados para esto? Atentos, eh 48 horas de energía Está guapísimo, tío Está guapísimo, tío Está guapísimo, eh Vale, espérate ¿Y esta música? Ah, pero Excited, ¿no? ¿Cómo que estoy a un corazón? Ah, por hematemesis, claro Me asustes, coño ¡Joder! ¿Cuánta vida he perdido? Ahora ya Vale, espérate un momento ¿Qué tenemos que hacer? Hay que ir a por Delirium Por lo cual tenemos que ir Hasta Delamp Y luego tiraremos Supongo que la A ver Me crafteo la RK Luego el Skullback ¿Cómo es la... Sí, sí, la mochila ¿Cómo es la mochila? Vale, momento Eh... ¡Puta! Perdón Skullback Llaves Ok Es fácil, es fácil de hacer Pero necesito Corazones azules aquí Vale, hay uno Hay un corazón azul ¿Qué pasa, bozón, eh, lindo? Vale, vamos a crecer Esta mierda ya, ¿vale? ¿O no? Necesito por lo menos Dos corazones azules Ahí hay uno Lo que pasa es que no puedo Rolear, tío A ver si puedo conseguir Dos corazones azules Un corazón negro Tócatelo Tócate el pie, coño Necesito un corazón azul, eh Dos corazones azules Por aquí había baterías Aquí Mira, ahí tienes un corazón negro Incluso ¡Eh! ¿Dónde estoy? Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa, George? Necesito dos corazones azules Para poder hacerme la mochila ¿Sabes? La corona rota, tío Qué buen trinket Qué buen trinket ¡Pum! Fuck this shit, man Esto me hace grande Buenas, Herrier Tears down Come los cojones Uf, yo es que Lógica a poco, eh Yo suspendí lógica En bachillerato Yo de lógica No me pidan lógica ¡Eh! Ahí hay uno Mira, mira Ahí tenemos uno Ahí tenemos uno Vale, ahí hay uno Perfect Vale Ya está Uno más Necesito uno Buah, ya verás tú Ahora la guerra Para que me salga Un puto corazón azul ¿Batería? Oh, mis muertos Transformación por píldoras Sí, la de... Eh, puberty Tío, tan difícil es conseguir Un puto corazón azul Coño What the fuck Es que no quiero avanzar más Porque tengo maize Igual me lleva el boss ¿Sabes? ¿Qué coño hago, tío? Voy a sacar la R ya Voy a sacar la R, chicos Ya está La calavera marcada Es de full Eh, voy a sacar la R que hay Y luego ya veremos Cómo nos crafteamos La... Vale Es un poco angustia El personaje Mucho Demasiado Desgraciadamente, sí Porque te pierdes No sabes qué hacer A mí me angustia mucho Vale, corazón azul Joder Podría haber salido aquí, ¿no? Joder Podría haber salido ahí Coño De la madre Pam, pim, pam, pum A ver si arriba no Aquí hay calaveras Sale el tesoro Corazones Vale, la tienda Me viene muy bien Espero que no haya un... Que no haya un grid Porfa Cago en mi Muerto Pisao, hostia Bueno Joder No había un grid Había un super grid Bueno, no importa Aún puedo hacerme el school back Y hacerme el de 20 En los siguientes pisos Lo único que me angustia Es no saber cuánta vida me queda Podría haber cogido esa llave dorada Podría haber cogido esa llave dorada Y este chiquitín ¿Qué puede darme, tío? Puede darme un altar Bueno, debería darme un objeto Y ese objeto romperse Y darme Vale Y darme una putísima mierda Clang Clang, cling, clong, clong Vale Debería ser mamá ya Sí A ver, que tengo hecho Tengo hecho hacia abajo, ¿no? Pues venga, hacia arriba Vámonos El objeto de crafteo O cual, el que voy a hacerme Es cool back El que me permite llevar Doble activo The stars Mira, me cago en tus muertos Pisados No estoy tan fuerte O sea, tampoco pensé Que estoy tan fuerte El que me permite craftear Ah, eh Crafting back Creo que es Diría que es crafting back Vale, tú quieres Vale, tú quieres cositas, ¿no? ¿Qué pasa, Dion? ¿Cómo estás, tío? Lindo Lindo Dame cositas, ¿no, bebé? Tú sabes Ahora estoy buscándome El saco de crafteo El saco de crafteo, chicos Un corazón de huesos Mira, es que me voy a cagar De puta Putísima madre Lo que he sufrido Por conseguir corazones de hueso Y ahora me lo están regalando, tío Puto juego, tío Increíble, eh Oye, este tío no se va a ir nunca Ahora, gracias Y no me da El corazón azul Están difíciles de conseguir Un corazón azul, coño Ahí va A la mierda Corazón de hueso Uy, qué asco me dan estos bichos, eh Un montón de asco ¡Buah! ¡Tres peniques de la suerte! ¡Qué cojonsios! ¿Eso por qué ha ocurrido, loco? Dios, tengo unas ganas de quitarme al caín este ¡Azul! ¡Gracias, bebé! Vale, espérate Ok ¿Qué me hacía falta? Skullback Dos azules Vale, me faltan Dos bombas Tres llaves Y un corazón Dos bombas Tres llaves Y un corazón Y tendríamos Skullback, ¿vale? Ahí está Ahí está el corazón Dos bombas Dos bombas Y tres llaves Sí, dos bombas Y tres llaves ¿Cuál es la página? ¿Alguien le puede pasar la página? Me haría un favor, eh Ok Buenas, Herior Bye, bye, pacto Grande, Mavrath Sí, esa es Vale Ahora tres bombas, ¿no? Dame tres bombas Loquete Vale, una bombita Por aquí No, dos bombas Y tres llaves O tres llaves Y dos bombas Ah, tres llaves Y dos bombas Coño Casi la cago, tío Mira Vale, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado con las bombas Estas, eh Ok Ahora tengo que quitarme ¿Qué tengo que quitarme, loco? Una bomba, ¿no? Por una llave Mira, Skullback Skullback Bien Vale Ahora tendríamos que hacernos el D4, eh Buenísima, Herior Pumba Pumba El D20, perdón El D20, el D20 Perdón, perdón El D4, ¿sabes? El D20, coño El D20, el D4 Me hago el D4 Y me corto los cojones Vale Eh El patro más raro Tienen estos bichos Otra bomba Entonces Cuando reiniciemos run Bueno, yo ahora voy a ir A por A por Blue Baby ¿Vale? Blue Baby Si no me abre Run A A Delirium Tiro Tiro Restart Y en el Restart Tengo que volverme a hacerme La RK E ir a por Mother ¿Vale? Usar el Sacrificio Con usar el Sacrificio Podríamos ir a Podríamos ir a La Dark Run Para que es la RK Y ya lo verás Te va a sorprender Vale Eh ¿Cómo era el de ¿Cómo era el de 20? Cuatro monedas Dos llaves Dos bombas Ok Vale Fantástico Esto por aquí Esto por aquí Bien Ya tengo todo lo necesario Tenemos Skullback De 20 Y la RK Maravilloso Tío ¿Cómo? Si te molesta Mucho Jacob Y Esau Cambia el código Del juego Yo lo hice Con Bethany Le quité la posibilidad De tirar lágrimas No me no No voy a hacer eso ¿Sabes? No voy a No voy a cambiar nada Dinero es poder Dinero es poder Sería muy buen item Ahora Vale Mierro de objeto Matchbook Me daba un corazón Negro Y bombas Es una mierda En verdad Y ahorita Infested ¿Estás con mods? No No se puede poner mods Todavía Uy Shielded tears Que buen objeto Tío Y me como la corona Es que me 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 beso A mi mismo Que maravilla Vale Me comía la boquita A mi mismo Tío Espérate Vamos a poner esto Por aquí Esto por allá Nos llevamos esto También Nos llevamos esto Por aquí Vale Bobo Ey Que injusto ¿No? Uh Esto es daño Odd mushroom 4 con 67 Tú Hombre Holy light Entraría muy calentito Es verdad Holy light Entraría muy rico Eh Muchas gracias Dillon Tío Grande Vámonos Grande Tres corazones azules Cuatro llaves Y una píldora Vale Si encuentro corazones azules Muchas gracias Dillon Sprinter De verdad Dillon Sprinter Dillon Sprinter Gracias por esas palabritas Vámonos Ok Coge Coge bobo Ahí está Falta daño Gente Falta daño Te falta daño Teo San ¿Cuántos corazones Tengo? Perdón Perdón Esta sala no es justa Eh Esta sala no es justa Que es esta fumada Noco A ver a ver Entiendo que haya dificultad Pero eso es injustísimo Member card Dillon Sprinter O Dillon Sprinter Me gusta el nombre Me quedan cuatro corazones Vale A ver A las malas tiro ya A las malas tiro ya la R Y me voy Porque Pensándolo bien A Delirium No le voy a matar O sea O sea A Delirium Ahora mismo Lo dudo que le mate O sea Imposible Chicos A Delirium No lo voy a matar Me haría falta Una R Un más poderoso Yo creo que me haría falta Eso Nos vamos Vamos a meter Re-roll Nos ponemos fuertes Vamos a Mother Y en el camino A Mother Nos crafteamos Otra R Y ya con eso Reiniciamos otra vez Vamos a Dogma Ah no Dogma Tendría que ser el último Vamos a Delirium Matamos Delirium Tiramos RK Otra vez Y Dogma Aún es de aquí chicos Vale Desde el principio Me haría falta Algo que vuele Gente Ayudadme Decidme algo que vuele Que sea baratito Delirium Mother Dogma Preferiría ser Mother Delirium Y luego Dogma Porque tanto Mother Como Delirium Me permiten Matarles Y tirar Restart Necesito algo que vuele Chicos Esto no Casi eh Nada Mother facilita A mi Mother No me preocupa Chemical Pill Me lo voy a hacer Fate Fate Estaría bien Waffer Estaría súper bien Holy Mantle Estaría muy bien ¿Puedo romper run aquí? ¿Por? Eh Mira Shatz Este es el de las runas Este es el run Duplicator I'll just Loco cuesta 73 Que se han fumado Tío Que se han puto fumado Loco Puedo meter No lo voy a comprar No lo voy a comprar O sea Comprar 73 monedas Que dices O sea Además Se rompe No puedo cogerlo Vale Podemos meter ¿Puedo comprarlo para sacar Coleccionables De esos Consumibles Coño Tengo una batería Además aquí Eh Tengo un penique De la suerte Uh Es látigo 3 con 48 Vale Un momento Halo Eternal No no Halo no Quiero algo que vuele Holy light No Dinero es poder Creo que ya no me va a valer mucho Ya tengo mucho Tengo 20 daños Money power Fuera Holy light Es muy buena opción Fate Waffer Waffer pide Pide bomba dorada Vamos a escribir El waff de Waffer Bomba dorada Mira Waffer es asequible Bien Bien, 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 bien Waffer es muy asequible Waffer es muy asequible Te pasó la bolsa No, no, tranqui, tranqui, tranqui Tengo todo Píldora Nickel Corazón azul Píldora Aquí está Aquí está Aquí está Es un tear stop Es un tear stop Lo siento Eh Puba Puta Qué mierda de ítems Esto lo voy a coger Oye chat Dime Dime bebé 20-20 No, a ver Gente de prioridades Tengo mucho daño ¿Para qué quiero más? Eh Ah, no es el níquel Mierda Bueno, píldora Me lo llevo Que está más barata A ver Ay, coño Es verdad Perfecto Qué bueno, tío No sé quién Quién me lo ha recomendado Pero Píldora Nickel Azul Tres bombas Una llave Tres bombas Una llave Tres bombas Y me tengo que quitar ¿Qué me tengo que quitar? Un momento Joder, macho Es que me hago un puto lío, tío Dorada Píldora Nickel Azul Y el corazón azul Ahí está Esto Y esto, ¿no? Puto wafer, hermano Vale, habemos wafer, chicos Bien, bien, bien Bien ¿Qué más? Holy light Holy light ¿Cómo es holy light? Holy light Está muy OP Con un corazón eterno Vale, holy light Es fácil Nos hace falta un eterno Vale, vámonos Cola de guppy Cola de guppy Hace que aparezcan más cofres No es mala idea, ¿eh? ¿Qué me has dicho, Shad? Por cierto Y si tienes una cosa en la bolsa Que no quieres ¿Cómo la quitas? Haces así Con el control Espérate Bueno, con el control Los vas cambiando de espacio Y el primer espacio Espérate Ahora te enseño Vale, tú coges algo A ver si puedo conseguir algún otro Pyromenia no estaría mal Mira Lo cambias ¿Ves con el control? El corazón ahora Es el primero de todos Y es el que se sustituiría Si lo tienes lleno Si tienes los ocho Entonces, como no quiero cambiar el corazón Y quiero cambiar una moneda Pulso el control Pum Y pongo la moneda adelante ¿Entiendes? El primero es el que se va Así ¿Mañana qué hora hago directo? ¿Mañana qué día es? A la misma hora que hoy Seguramente ¡Fuck! Jueves Mañana A la misma hora que Que igual mañana Lo hago en Youtube Igual mañana Lo hago en Youtube Chicos Luego el viernes Aquí en Twitch El sábado Posiblemente descanse Y domingo en Youtube Y domingo en Youtube Otra vez No Sí Me parece un buen plan Yo creo El tablero de la Ouija Da volar No Tablero de la Ouija No da volar ¿Qué es esto? Uh, qué asco Uh, Freeze Baby Puto amo Freeze Baby Vale Burning Basement Vámonos chicos Te puedo hacer los vetos del zodíaco Digo los chet Eh, los del Los del Planetario No tengo ni idea Honestamente No tengo ni idea Se puede Hostia Pero tienen que pedir Una de cosas Tienen que pedir Es una de cosas Que da miedo Vale A ver que hay en el sótano A ver si podemos meter Re-rolls Un corazoncito negro Que no puedo coger ¿No? Nah, no lo llevo Pluto pide seis cartas Un níquel Y una runa No es malo Eso Pero es que Pluto no se que hace Vale Esto Esto está muy rico Esto está muy rico Chavales Además tenemos Una batería ahí ¿Qué queríamos hacernos? Ah Queríamos hacernos Fate ¿Os acordáis? Fate y Holy Light Lo que no puedo abrir La página esta Tío Vale Espérate un momento Yo quería Fate y Holy Light Pero claro Para Fate Para Holy Light Me hace falta Un corazón eterno Un níquel de la suerte Y para Fate Que quiero volar Tío Me gustaría poder volar Fate Necesito Un corazón dorado Un corazón dorado Tío Para Fate Me hace falta Un corazón dorado Hay algo más Que huele Ah Es verdad Rollaría la batería Espíritu de la noche Pero va a ser más Un corazón negro Con espíritu de la noche Seguramente Trascendence A ver Trascendence Me pide un corazón De hueso Por aquí Death Dove ¿Cuál es Death Dove? Death Dove Me pide un eterno Tío Tío No hay nada Que me dé volar Que sea fácil No, escalera No, quiero Quiero volar La paloma muerta Como era Paloma, tío ¿Cómo se criee paloma, tío? Ah, ya tengo dos de ángel Con hacerme uno más Me transformo Ah, pues podemos Hacernos Holy Mantle Y ya volamos Con Serafín Holy Mantle ¿Qué me pide? Mira Holy Mantle Es fácil Cinco azules Una carta Holy Mantle Es fácil Holy Mantle Es fácil Holy Mantle Es fácil Ojo Espérate un momento Eh Un momento ¿Qué me dijisteis De Pluto Que pedía cinco cartas? Una runa Y un níquel ¿Aquí había una runa? No Mierda Puta Vale Espérate A ver si encontramos eso Dos corazones negros Mira Mira más cartas Me falta un níquel Ace of diamonds Métetelo por el culo Hombre Que puto Eh El níquel El níquel El níquel El níquel El níquel Espérate Cuántas Seis cartas Vale Vale pues Suelta esto Me falta otra carta ¿No? Hombre Si Supongo que Hay un corazón podrido Ahí debajo Me falta la runa ¿No? ¿No? ¿Esto cuenta como runa? Pluto Hostia me ha dado un montón de tier delay Let's go ¿Qué pasa Erick? Lindo Vale ¿Qué nos hacemos ahora? ¿Qué nos hacemos ahora? Tenemos un montón de baterías Llaves Bombas Un corazón podrido Dijimos holy mantle ¿No? Holy mantle Me pide Un níquel No Carta Vale Carta Cinco azules Me puse el holy mantle ¿Eh? Y eso me da serafín Mira Azulito Vale Azulito Eran cinco azules Bomba Moneda Vale No Godhead No me lo voy a hacer Demasiado complicado Vale Otro corazón azul Otro corazón azul Dios Que chiquito estoy Tío Estoy muy chiquito Mira Todos los corazones azules Perfecto Perfecto Cinco azules Moneda Me falta bomba y carta Bomba y carta Chicos Bomba Vale Me falta la carta Y tengo holy mantle Holy light También estaría muy bien hacerlo ¿Eh? Porque holy light Es win Teniendo siete de suerte Uy El dado Es verdad Bien visto Aquí está Cuidado Holy mantle El papá Serafín Vamos ¿Ahora qué? Las lágrimas pasan por encima de mí Gracias Vale 22 De daño Holy light Ah Necesito un eterno O un níquel de la suerte Una llave cargada Hombre A ver Debería centrarme ahora Debería centrarme ahora En Pero ¿Por qué bajo todo el rato? En el En la R Gente En la R ¿Para qué? Uy ¿Para qué? Vale Hay corazones negros aquí ¿Puedo hacer algo con ellos? Mira Dos corazones negros Tío Gente Las iFlyers Están buenas Como decís Mira Multidimensional baby ¿Me hago multidimensional baby? Me quito una píldora Por un corazón TNT Me lo tomo por culo Hombre ¿Eso qué es? Ese ítem es bueno Vamos a ver Sightfly Venga Vamos a ver Sightfly Sight ¿Cómo se escribe? Sightfly Tres cartas Ah Mira Sightfly es fácil Venga Pues me hago Sightfly Lo tomo por culo Tío Sightfly Tres cartas Puedo hacerlo O tres píldoras Más complicado eso Su puta madre Va a ser complicado Aquí hay una batería La placa La placa esa Uh Esto está muy bueno Cambio en conception Está muy bien Mira Voy a hacerme algo aquí Voy a hacerme algo más Vale Pues Sightfly Con tres cartas O tres píldoras Esto es boom El mapa No me voy a sacar el mapa Me lo quedo Coño Heria No veo Creo que ha marcado Al lado de la tienda A ver No A ver Teniendo ya mapa Brújula estaría bien En verdad Ahí va Eh Cuantas baterías Me habéis dicho Que Sightfly No pero Sightfly No pide baterías Coño Hay algo que pida Baterías 50.000 Baterías Breakfast Y si quito una llave Por un Por un esto Otro breakfast Que pena No Corazón podrido Otro chemical peel Vámonos Bueno Ha sido un combate Bastante intenso Me ha gustado Vale Quiero el níquel El cinturón ¿Sabes? Blancard Hostia puta Vale Puedo Dar cosas ¿Me he caído? No me digas Que me he caído No me digas Que se haya desconectado Esto Porfa No me digas Que se haya desconectado Ah vale 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 Ya está Se ha desconectado El chat Perdón Es que se haya desconectado El chat Gente Llevamos casi Dos horas de run Eh Subo un poco la luz No puedo llevarme nada Lo que intento coger Se rompe Pero puedo sacar cositas Puedo hacer esto Por ejemplo Un corazón negro Mira la ouija Me la voy a hacer Ya tú sabes Mira la ouija aquí Whoopi Otro corazón negro Vamos La corona negra La corona negra Ah no Pero la corona El príncipe oscuro Era si no tenías vida roja Creo No me vale una mierda Pincha un palo Breakfast Comida de perro Breakfast Ah me voy de aquí Me voy a hacer breakfast Vámonos Ah si tienes uno rojo Vale Eh chicos Hay que hacerse Lo que hay que hacerse La RK Si no XD Multidimensional baby Pues vale Grande multidimensional baby No estás roto No estás roto ni nada cabrón Coño que tengo Coyoynet Tengo el Coyoyn Escucha Sería interesante Hacernos Algo para resucitar No estaría mal Hacernos algo Para resucitar Esto es lo que me saca El ojo No quiero El níquel Breakfast Otra vez Dead cat No El one Up Ese La zeta Por ejemplo ¿Sabes? Otro breakfast Es que la R A ver Hasta que no me salga Una dorada O sea Un Si coño Hasta que no me salga Un objeto dorado No sé hablar Soy gilipollas O el corazón de hueso Coño Una mierda Guppy Uh El ph de malo Eh Ah Pero que no puedo llevarme eso Porque claro Si me cambio Ya no sé Si muero Resucitaría Pero como Judas ¿No? La pala ¿Sabes? Putada tío Vale Antes de irnos Tenemos que buscar la llave Cuidado Hay que buscar tienda E intentar romper Para buscar las cosas doradas Chicos Si no F Respine Esa La pokeball Joder Pero es que así No va a poder romper Con estas mierdas Uff Que mierda Todo tío Aquí no va a poder romper A menos que saque De aquí Tendré que hacer Lo que hice En el primer piso ¿Os acordáis? Intentar sacar Todo el dinero posible Meter Re-roll Y luego hacerme De cuatro Infinitos Lo que va a coger esto Y voy a coger esto Y lo voy a meter De nuevo Vale A ver No dio suerte Un corazón Sagrado ¿Eh? ¿Qué queríamos Con los corazones Sagrados? ¿Qué objeto Queríamos De los Eternos? Mira la escalera El mapa ¿Esto qué es? Picking Ah, para el Holy Light Es verdad ¿Cómo era el Holy Light? Queríamos hacerlo en la SideFlight También ¿Os acordáis? Holy Light Me pide Uno sagrado Cuatro bombas Y tres azules Me faltan azules A ver Que tú seas un Hierophant Judgment Bueno, espérate No tengo piso Para batería Hierophant Cabrón ¿Azules? Me falta un azul Tío Me falta un azul Me va a faltar un azul ¿Eh? Mira la mantita Podemos buscarlo en el piso Por favor Un poquito de suerte Me la merezco Me la merezco Cabrón ¿Dónde está el fuego blanco? Aquí Vale, con cuidadito Que no nos maten Si me matan Vamos Me arranco El cuello mordisco Creo que se había petado Joder, macho Ah, mira Aquí abajo hay cosas Pero no puedo coger nada Es muy caro Ya me quedé sin dinero Vale Llave Llave Coño, un Lucky Penny ¿Qué tal coño? Vale Tenemos esto Batería cargada Voy a por el boss Dos horas de run Casi, tío Qué locura Por favor Dame Bien Holy shot Vamos Listo, chavales Ahora hay que buscar la R Hay que buscar la R, chavales La R No, no, no La R Hay que buscar la R ¿Dónde era? Aquí Hay que buscar un corazón de hueso Como sea, tío Como sea No hay baterías tampoco Coño Ay, la bomba dorada La he cogido sin querer Bueno Corazones azules Corazones eternos ¿Qué me puedo hacer, loco? Godhead Dos eternos Godhead es con dos eternos Creo que puedo hacerme Godhead en esta habitación Caja de mudanza Espérate Máximo Breakfast Uno azul Otro azul Otro azul Pero momento que Me guardo el de 20, ¿sabes? Otro azul Espera que no quiero cagarla aquí Vale Mierda Coge lo que no era Vale Entonces son dos eternos Tres azules Dos eternos Ok Y luego Tres bombas Necesito tres bombas Bomba ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Me he confundido, ¿no? Espérate ¿Lo tenía ahí? ¿Qué ha pasado? Ahí Godhead Listo ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya run, tío! ¡Vaya run! Espérate Hay una batería aquí ¿Cómo coño era El de 20? ¿Eran cuatro monedas? Cuatro monedas Dos bombas Dos llaves Vale Cuatro monedas Ok Vale, perfecto Hay una mini batería ahí Pero Hay dos mini baterías Hay un cofre Corazón dorado, tío Ahora que yo Me das esto ahora Pero no puedo cogerlo Corazones podridos Gracias No puedo cogerlos ¿Cómo eras iFly? Es que me estoy centrando En todo menos No Bueno, iFly Es con tres cartas ¿Hay cartas? Hay una sola carta, tío Nada Tengo que hacerme otro de 20 Las glitter bombs Ya Voy a centrarme En De 20 Y ya está Voy a centrarme En En Lo diré En el corazón de huesos, chicos Voy a centrarme en el corazón de huesos Uh, mira la hoja, tío Tengo una llave Vale, llavecita Aquí De 20 Vale Lo que las cartas Las voy a guardar abajo Por si me hago Una iFly después Vamos a soltarla aquí Aquí tenemos una carta Aquí tenemos otra Vale Aquí dejamos esto aquí El hábito de recargar Por daño Ostias Ostias ¿Cómo hago el hábito? Qué buena idea Hermano El hábit El hábit son Cinco De alma O seis Vale Cinco de alma O sea, cinco azules Perdón Muy bueno, eh Lo del hábito Me he equivocado Vale Burp Espérate Voy a dejar píldoras abajo Gente Me suele apoyar la mosca O sea Mi prioridad ahora mismo Es el hábito Y La R Si sacamos eso Ya me hago la mosca Si queréis Que sé que Que yo os creo Coño Si me decís que está rota Está rota Pero No la necesito ¿Sabes? No es una necesidad Tengo dos dados Uno cargado Y uno sin cargar Vale ¿Qué más podemos hacer? Rerolear ya, ¿no? Pum Vale 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 Otra carta Otra carta Otra carta Otra carta Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Estoy guardando las cartas Para la mosca, coño Mira Tengo ya las tres cartas Coño Que me piden la mosca Abramos cofre Pam 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 Esto Esto me daba corazones de hueso Pero me los daba mío O los soltaba Lock Lock Up The tower No Vale Batería chica Vale Azules 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 Momento Ok ¿Cuántos azules? El hábito eran cinco azules Un, dos, tres, cuatro, cinco Un níquel ¿Hay algún níquel en la sala? Necesito un níquel, eh Mierda puta Necesito un níquel Si sueltas a the tower Y le das al dado Todas las bombas hacen re-roll No tengo ni puta idea, loco No tengo ni putísima idea Ace of diamonds Eh, ace of diamonds Ace of diamonds Ni un níquel Ni un níquel Ni un níquel ¿Te lo puedes creer? Ni un níquel, tío Este es un deersop Parasón podrido Diemperor Diemperor no me vale, tío Otro deersop Ah, ya no me sube más Ay, tío Quiero un níquel Ah, hay un cofre aquí Mierda ¿Yo cómo recargo los dados ahora? Tengo que hacerme otro de 20, ¿no? No puedo Si me hago otro de 20 Pierdo Los corazones azules, tío Mira, y hay dos eternos además aquí Vale, puedo arriesgarme aquí Nada, no había suerte Qué mala suerte, tío Bueno, vamos a la sala secreta O sea, que puede estar Coño, la Bernarda A ver Joder Tú, dame el níquel Hijo de la gran Bueno, espérate ¿Por qué no me quema, coño? ¿Por qué no me quema, coño? ¿Pero cómo me puedo hacer daño? ¿Pero cómo me puedo hacer daño? Con bombas Pero Tío Ah, que tengo bombas infinitas Me cago en la puta Ah, ahora tengo una protección Ah, pero no, espérate un momento Aprovechemos todo esto allí Ah, pero espérate Aprovechémoslo aquí, ¿no? Otra protección, qué pereza, tío Otra protección ¿Por qué llevo dos D20? Porque cada vez que crafteo un D20 Me lo dan entero De batería Entonces, como no tengo cómo recargarlo Lo que hago es craftearme otro, ¿sabes? Sí, queda la supersecreta Muchas gracias a vosotros Gracias, J.J.A.B. Grande Dino Muchas gracias, en serio Me han dado un Sucubos, ¿eh? No voy a sacar un níquel ¿Esto puede dar níquel? No, ¿no? La máquina de dinero no puede dar níquel, ¿no? No puedo seguir quitándome vida, tío Sí que puede Sí que puede Sí, pero tengo Tengo la suerte En el puto culo, tío Tengo la suerte en el ano Ahí la tengo En el puto A no la tengo, tío Me ha echado Esto es imposible, chicos Pasando del hábito, tío ¿Qué puedo hacer? ¿Me puedo hacer algo con todo lo que tengo? Deck of Cards Bueno, puedo pasar de todos los corazones azules Da igual Me torre roll Me hago otro de 20 Mira, me hago otro de 20 y ya está ¡Eh, la brújula! Casualidad Nada, vamos a aprovechar esto, chicos Está rota la run Podemos aprovecharla, coño Vale, otro de 20 Vida, vida ¿Esto qué es? The moon Así que hay muchas cosas ya en medio, ¿eh? ¿Hay níquel? No hay ni un níquel, tío Ace of Hearts The sun Ah, hay un níquel aquí Coño, no lo había visto, tío No lo había visto, eh, perdón Vale Vale, pero ¿cómo puedo re-rollear otra vez? No hay llave cargada Ah, bueno Me hago otro Ah, pero pierdo el níquel Joder Tenía que haberlo de... Ah, mira, hay otro aquí Hay otro níquel ahí Hay otro níquel ahí Puedo hacer Un níquel Perdón, un D20 Vale, me preparo un D20 Vale, tengo aquí un D20 Calentito Y puedo hacerme otro Y luego agarro corazones y níquel Exacto Cuidado, que no quiero cogerlo Eh, voy a coger por aquí No, por aquí no Eh, por aquí Ok, me faltan Una Y dos Ahí está Vale Tengo dos dados cargados Ahora cojo Esto Cojo ese níquel Y cojo este azul Este azul Y me torre roll ¿No? Ok Ahora me dan un huevo de níquels Espérate, puedo comerme el gulp Puedo comerme el trinket Aquí tengo una batería La cojo Y otro reroll Supongo Porque esto que es The tower Y esto que es Vercano Vale, pues meto otro reroll Supongo Y no me van a dar los corazones azules Que necesito esta vez Ah, ahí hay uno Vale, ahí hay uno Y hay una batería Y una llave dorada Vale, la llave dorada Me hará falta entonces Corazón de hueso, chavales Pero como lo cojo sin Me cago en mi puta madre Tengo que perderlo Tengo que perder esa llave dorada Qué remedio, ¿no? Vale Esto lo cojo por aquí Píldora dorada Bomba dorada Corazón azul Ok, ¿cómo era? ¿Cómo era el hábito? Es lo que estábamos buscando, ¿no? Cinco azules Ok Una píldora dorada, ¿sabes? Está bueno Y no me dan los azules Rains down Wheel of fortune Qué rabia, tío Se puede con tres azules Ah, sí, es verdad Es verdad Tres azules Níquel Llave corazón Tres azules Níquel Vale Sí, 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 es verdad Es verdad Ok Es verdad Tres azules Níquel Llave Corazón Me tengo que quitar la bomba y la moneda La bomba y la moneda Hay que sustituirlos por cart y píldora Píldora Tres níquel Llave Corazón Y esto por esto, ¿no? Vale Ahora podemos recargar el dado Poniendo bombas Perfecto, tío Ahora sí que sí Y esta píldora dorada puede ser 48 horas de energía Lo cual estaría Coño Diarrhea explosiva Shot speed up Drowsy Relax Excited Wizard Speed down Bad gas Amnesia Infested Are you You Are you You W correspond Orff I'm 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 Do Is kanske di Carolina Otra 48 horas de energía Pretty fly Joder, pero... ¿Cuánto va a durar la píldora, loco? ¿Cuánto va a durar la puta píldora, coño? Listo ¡Madre, que la parió! Mira, y me ha dado una crack at key Perdón, una moneda Mierda, no veo nada Ahora, listo Vale, tenemos que buscar Primero, vamos a llevarnos lo dorado Y ahora hay que buscar Corazón de hueso, ¿vale? Vale, no me interesa nada Baterías no hay Corazón de hueso, pisa Cables No puedo re-olear nada, ¿no? Bueno, fuera hay una batería, creo Dos Estoy chiquito, estoy muy chiquito No, no, pero no No me dejes coger cosas ¿Esto qué es? Hanged man Hermit ¿Va a tener que re-olear todo esto? Qué pesadito El puto corazón de hueso Es que tarda mucho en salir el corazón de hueso Demasiado, tío Podría hacerme una llave de mamá La llave de mamá sería buena idea, ¿eh? Porque cada cofre me daría un montón de cosas más Equality No me vale para nada Vale Es que quiero el puto corazón de hueso, tío Tan difíciles de conseguir, coño De verdad, qué asco Hay una píldora ahí Una píldora, no, una batería Una batería aquí Y una grande aquí, creo Es que, a ver Hay varios objetos que me dan corazón de hueso a mí No que cae al suelo, ¿sabes? ¿Cómo es la llave de mamá? Vamos a hacernos la llave de mamá, tío Momsky Cuatro llaves, dos azules Vamos a hacernos la llave de mamá Vale, son cuatro llaves Ok, cuatro llaves Cuatro peniques Hay dos Vale, pues nada Cuatro llaves Dos azules Una moneda No hay azules aquí Pero sí que hay una moneda Ahí hay un azul Perfecto Mira el brazalete Hay varios níqueles por aquí Hay uno, dos Hay varios níqueles ¿Dónde estoy? Vale, baterías Qué rico, baterías Pum Pum Cofrecito ¿Qué estábamos buscando? Corazón azul Otra batería Vale, pues Puma Ahora no salen corazones azules ¿Sabes? Ahora no me va a salir ni uno Uh El este de La llave de papá, tío Eso me da un níquel de la suerte ¿Dónde hay? Mierda Ah, pero claro Se rompe, es verdad Que no puedo cogerlo Grimpollas Eh Fuera Ahora no me van a dar corazones azules Ahí tengo la uña Quita, 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 quita Qué asco ¿Te lo puedes creer? Ahora no me van a dar Ni un solo corazón azul, tío Es que este juego es la leche, tío Ahí hay uno Vale, gracias ¿Qué tengo que quitarme? Son Cuatro llaves Dos azules Moneda píldora Vale Cuatro llaves Vale, el azul Ahí está Llave mamá Ahí estamos Ok Pues hay que seguir reloleando, tíos Ahora estamos buscando un corazón de hueso Carta contra la humanidad Eh, carta contra la humanidad puede estar bien, ¿no? Creo, si no me equivoco Que carta contra la humanidad ¿Puede salir un corazón de hueso o una caca? Mis muertos me va a salir Mis muertos me sale ¿Cuántas eres llevo? Llevo una Voy bastante roto, sí Lo que nos hace falta es una R más Como mínimo una más Píldoras no hay Nos va a hacer falta hacernos un poquito de daño, ¿no? Vale Ay, al corazón dorado Ego ¿Cuánta gente? Llevo una R nada más Vale Solo llevo una R, gente Algún día me saldrá el corazón de hueso, eh No No os asustéis Algún día saldrá En cuanto salga Tenemos ya la R Mierda Llevo En esta run llevo dos horas y pico, ya Dos horas veinte Debemos estar rompiendo algún tipo de récord, yo creo, eh Lleva cargada Ah, la veo, la veo, la veo, la veo Gracias La vi, la vi, la vi La vi, la vi, la vi Otra llave cargada Acabo de verla Ahí está Joder, con la puta trampillita, tío ¿Qué ha pasado? Vale, hueso no hay, ¿no? No pierdo la fe, eh Bomba dorada Vale, hay que llevarse esa bomba dorada, eh Joder, con la trampillita de los huevos Ah Ahí tengo la dorada Perfecto Maquiavelo, te estás enterando, ¿no? Mira, está el trinque que quita los pinchos Está muy guapo, eh Este de aquí El flat file Me lo va a llevar Bueno Haga sus apuestas Cuando saldrá El maldito corazón de hueso Puedes hacer vuestras apuestas, eh Eh, se me cae un cofre, voy a abrir No ¿He escuchado un corazón de hueso? Lo he escuchado ¿Quién ha dicho que un reroll más? Tertian ¿Te lo haces puto marcar? El Tertian ha dicho un reroll más Y un reroll más, eh La madre que lo parió Tengo miedo Vale, aquí está Lo tenemos, chicos Lo tenemos, vale Tenemos la RK La madre que lo parió Vale, tenemos corazón de hueso Y bomba dorada Me faltan cuatro azules Una bomba Cuatro azules Aquí hay uno Hola, Michi Un poquito cansado, sí que estoy Aquí hay uno No veo mi personaje, eh Vale, cuidado Vale, veo otro corazón de hueso Tengo que tener cuidado De no perderlo Al coger, ¿sabes? Ok ¿Cómo era la vaina? Tres azules Dos bombas Llave No Cuatro azules Bomba y moneda Cuatro azules Bomba y moneda Vale Me falta Necesito un azul, eh Joder Joder Con Mr. Dolly Déjame en paz, coño Esa era el cojones Uy, me puedo hacer Dos R's Es verdad Me puedo hacer dos R's Chicos Lo que estaremos aquí Una hora más ¿Tenías algo que hacer? Vale Corazón azul Momento Suelta esto Pelotudo de mierda Es que Espera un momento Es que esto es complicado, eh El corazón azul Tiene que estar Lo más solo posible, eh Para no coger otras cosas Vale Y por supuesto Aquí Vale, perfecto Coño, un D6 Cuatro azules Vale, cuatro azules Bomba y moneda Vale, bomba Que está aquí Y moneda Que está aquí Ok Vale, tenemos una R ya Me hago otra, ¿no? Me hago otra, mis panas Go Vale, espérate Azul Vale Ok Pues hay que buscar otro hueso, tío ¿Dónde está el que predijo el hueso? ¿Dónde está el que predijo el hueso de antes? Que lo prediga otra vez Dos más, dice Terrian Ahí está Terrian Dice que dos más Yo le confío en mi vida a ese hombre Lock Up Vale La siguiente, ¿no? Baterías, por Dios Eh, llave dorada Momento, momento, momento Suelta el puto imán, coño Es que está muy complicado, tío Vale Llave dorada No sé qué estoy haciendo Vale, llave dorada Corazón azul Me falta Una batería Aquí Ok Cuidado No use la R Ahora, eh Me corto los cojones Como use la R Vale Tendría que salir aquí, ¿no? El de hueso No va a salir No va a salir No va a salir El Skull Bag Otro cofre Otro cofre Something wrong ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Eh, cargarle el dado Te vas, Río Un abrazote, loco ¿Cómo me sube el daño, tío? El escudo es por la Polaroid, ¿no? ¿Qué estás intentando hacer? Sacarme el post-it entero De caín oscuro Nos hace falta Un corazón de hueso ¿Nada? Pero, Ryoku Pero ¿Cuántos has regalado? ¡17! Voy a ser papá Me retiro al hospital ¿En serio? ¿Vas a ser? Hostia Vamos a ver Tendría yo a ti que regalarte Hostia, Ryoku Enhorabuena, macho Espero que salga todo muy bien Gracias por esos 17 subs Más los 10 de ayer 27 Que locura, chaval Te mando foto por DM Cuando tenga alguna foto Por favor, envíala Y por Discord Por donde quieras La hostia Colega Vete al hospital ya Un abrazo Un abrazo Va a ser papá Tío Que guapo Que envidia En verdad me da Muchas gracias Río Muchas gracias Que vaya todo muy bien Que locura Tío Que locura Nos vemos Nos vemos Tío Un beso Un abrazo Que salga todo bien Como que envidia Hombre Me da envidia La estabilidad O sea No sé La estabilidad Y la posibilidad ¿Sabes? Que grande Tío Venga Que vaya muy bien Que vaya muy bien Ya nos cuentas ¿Vale? Joder Que locura Puto río Se le va la olla Vaya grande Vaya tío Más grande Río Chao tío Espera Cuando pase toda la alerta Seguimos ¿Vale? Ya está Que locura Tío Que te vaya ya Que locura Tío Que locura Tío ¿Qué estamos haciendo? Vale Aquí ¿No? Ay Bombas doradas Gente Esto es una locura ¿Eh? Ah Perdón 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 Ya está Ya está No me sale El puto corazón De piedra Encima soy súper pequeño No sé dónde estoy No hay No hay Lo que tampoco hay baterías Coño No hay ni una puta batería Loco ¿Eh? ¿Qué es esta carta? La carta inversa La carta inversa Tú The high priest run La uso No Espérate Espérate un momento Espérate un momento No, no Porque eso ¿Qué es lo que hace? Empieza a caerme pisotones ¿No? Un minuto entero Su putísima madre ¿No? Una píldora De igual Sí, la verdad Que me vendría muy bien Sí, pero para encontrar Las heles ¿Sabes? Úsala Dicen por ahí Eh Juanda Eres un hijo de puta Vale Hay una batería ¿Seguro? Ah, pero una chiquita Tío Primera Es que me sale La carta esa Vale Vale No hay más batería No, ni hay nada Hay una mega Batería Puma Joder Con la trampilla Nunca me acuerdo Que está aquí la trampilla Os lo juro Nunca me acuerdo Os lo prometo Nunca me acuerdo Surrealista Lo complicado Que es conseguir Un corazón de hueso Tío Surrealista Total Te lo juro No sé ¿Dónde estoy? Eh, tengo un gulp Espérate Mierda Quiero el gulp Joder Con la trampilla Tengo sacred heart Tengo gotgea Tengo De todo, tío ¿Qué no tengo? ¿Qué no tengo? Es la pregunta Voy a comerme la bombilla Con gulp Es surrealista Tío Ay, la trampilla Tío Me estoy volviendo loco Con la trampilla Los huevos Vale, espérate ¿Eh? ¿Escuché un corazón de hueso? Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Gente, lo veo Vale, lo veo, eh Su puta madre Para cogerlo, ¿sabes? Vale, lo tengo La concha de tu hermana Qué complicado está siendo esto, tío Vale, lo tenemos Necesito dos bombas y una llave Dos bombas y una llave Ok Bomba aquí Bomba aquí He perdido un... Espérate Tres bombas Tres bombas, no Tengo que cambiar No Un momento Me estoy haciendo un lío Que te cagas, tío Llave Dos bombas Tres azules Llave Dos bombas Tres azules Espérate Tengo que cambiar Esto por una llave, ¿no? Un momento Ya tengo que cambiar Una bomba He perdido lo dorado, tío Vale, hay una ahí Es que es muy complicado No puedo, no puedo No puedo coger todo bien, eh Vale, espérate Esta llave dorada Así puedo abrir espacio, tío Vale, necesito esa llave dorada, eh Quita, quita, quita Joder, tío Ahora va a ser más complicado Coger las cosas Que todo lo demás, ¿sabes? Vale, perfecto Suelta esto Pongo lo de mierda Ok Vale, perfecto Ahora, ¿qué? Tengo que cambiar Una bomba por un azul, creo, eh Quita, quita Quita, quita Abre hueco Abre hueco Abre hueco Abre hueco, coño Vale, tengo que coger este azul, creo ¿Qué? ¿Qué fue eso? Vale, tenemos otra R Vale Ya estaría Tenemos dos R Tío Espérate, no soy la captura, eh Ay, no puedo ¿Alguien puede serme un guiaso ahora mismo? ¿Alguien puede serme un guiaso ahora mismo, por favor? Deja otra lista para craftear Tío, me quiero morir No puedo Me haría falta un D20 F12 Gracias Gracias, chicos, gracias No puedo ya dejar otra lista No puedo ¿Cómo me la preparo, chicos? Si no tengo el D20 ¿Cómo lo hago? Me haría falta Mierda Me haría falta la llave dorada que acabo de coger Ahora lo que puedo hacer es hacerme ítems Lo que me salga, ¿sabes? El modo en roto Una polla en modo en roto PhD Por ejemplo Pumba, PhD Hostia Dinero es poder ¿Cuánto es? Eh, ¿qué pide eso? Que tengo 600 monedas Money Vale Tres azules Cuatro llaves Vale, 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 vale Son mis muertos ¿Dónde estoy? Ah Mierda Mierda Voy muy lento, ¿no? Vale Un momento, chavales Tres azules Cuatro llaves y píldora ¿Qué me tengo que quitar? Vale Cambiar esto por una llave Cambiar esto por una llave Y esto por otra llave, ¿no? A ver cuánto daño me da esto ¿Cuánto daño me da esto? Tengo 600 monedas, ¿eh? ¿Eh? Ok, 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 ok Ok Vale, sidefly ¿Me puedo hacer sidefly? ¿Me puedo hacer sidefly? Es con tres cartas Vale, hagamos sidefly, ¿vale? Me pide tres azules Ah, pero aquí no hay azules Ah, mira, hay un azul ahí Me faltan azules Tengo cartas abajo Pero me faltan los azules Mira, aquí hay uno Ahora tengo uno, ¿eh? Robbers Two of clubs Soy milk Hombre, soy milk Me dejarían en 10 de daño O algo así, yo creo, ¿no? No, me dejarían 6 de daño, creo Pero dispararía como un puto desgraciado Me faltan los azules, gente Para hacer esto, ¿no? Ah, puedo hacerlo con uno Pero sería un níquel de la suerte Bueno, me llevo las cartas Y me lo hago por el camino No, no, no Me llevo las tres cartas Y me hago el sidefly por el camino ¿Verdad? Tres cartas Tres azules Llave Llave y corazón Vale Sí Tenía que quitarme la bomba Y... ¿Pero qué? Sí La bomba por dos corazones azules más Me llevo esto Que quita los pinchos Nada, chicos Voy a hacerme el sidefly ¿Vale? Que me lo habéis dicho ya Pero vamos Eh... ¿Dónde estoy? Vale Estoy en Dross 2 Hay que ir hacia Mother ¿Vale? Vámonos ya ¿Creéis que podré matar a Mother? Ah, voy a coger todas las monedas Sí, es verdad Voy a cogerlas todas ¿Creéis que puedo con Mother? ¿O me mata? Me mata, ¿no? Eh, un momento, chicos Voy a publicar la imagen ¿Dónde se consigue eso? ¿Dónde están las capturas de Steam? ¿Me lo podéis decir? Falta daño, chicos ¿Dónde están las capturas, tío? A ver, Steam ¿Dónde está eso, loco? Control V en Paint En serio No me sale Biblioteca y juegos ¿Biblioteca? ¿Dónde está eso, gente? En biblioteca, parece Inicio biblioteca En Isaac Ah, mira, aquí está, aquí está Gracias, chavales Muchas gracias Compartir No Navegar hasta la captura de pantalla Ah, aquí está Joder, macho Sois una Sois una polla, eh Vale, ya estaría ¿Cuánto tiempo llevamos de run? Dos horas cuarenta minutos Dos horas cuarenta minutos Espérate Dos horas cuarenta Minutos de run Con Tainted Cain Doble RK Listos Para Eh Completar el post-it En la misma run Jeje Vamos a poner la imagen Aquí Dos horas cuarenta minutos de run Containted Cain Espérate Un momento Doble RK Preparada Preparada Jejeje ¿Quién ha sido? Ya ocho meses Contigo de sublo Eres el mejor gerier Sigue así Grande Menor que tres Grande Gelsa Y muchas gracias por los ocho meses Guapetón Gracias, tío Vale Gente, podéis darle ahí Un retweet o algo Un retweet o un fap o algo ¿Sabes? Vale Estamos listos, ¿no? Estamos putos ready Vámonos aquí Eh, ¿dónde está el boss? ¡Ay, mira! One makes you larger Gracias Vale, quiero ir aquí Me dejé el ticket de los pinchos Ah, lul Espérate que lo quiero, ¿eh? Perdón, perdón, perdón Bueno, puedo craftearme cosas, ¿eh? ¿Dónde está? Aquí Mira, quicker church Ups Eh, todo corazón queda Eh, el muñeco vudú este Qué asco ¡Tiny planet! No hay huevos, ¿no? Hostia, no hay huevos, ¿no? Tiny planet ¿Te vas a estar a la misma run? Sí No Porque tanto The Beast Como Delirium No, tanto The Beast Como Mega Satan Acaban la run Tiny planet ¡Hostias! Soy Goku, tú Me estoy transformando En Saiyan 3 ¿Esto qué es? Es un tornado De muerte y destrucción Esto es un tornado De muerte y destrucción Se ve muy fresco Eso, ¿no? Hostia, loco Me va a petar el juego Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí Sal de aquí, bebé Me cago en la puta ¿No me deja coger más cosas? Ah, ¿por qué las cojo a distancia? ¿Qué es ese muñeco? Soy Milk ¡Gente! Me pongo Soy Milk ¿Eh? ¿Qué pasa, mirra? Ayer en stream Me saqué un modo grid Sin romper la run Y Forgazmico ¡Hostia! Modo grid sin romper run Ya tienes huevos, ¿eh? ¿No hay huevos de Soy Milk? ¡10 de daño con Soy Milk! No es tan espectacular Pero Que locura, chaval Que bonito es este juego Eh, puede ser la run Más larga de la historia Tridolar Tridolar Esto me cambia Esto me cambia las lágrimas, ¿no? No, no Tridolar Es un suicidio Puede ponerme lágrimas explosivas Y me mato, tío No hay huevos, ¿eh? La navi esta de mierda ¿Cómo me hago Libra? El hueso Vale, me hago el hueso El hueso me ha dado 6 de daño 0 con 06 ¿Cómo me hago Libra, gente? El bote de píldoras, no Caja, tampoco El monedero ¡Eh! Dame esto Vale, un breakfast Ya está, gente Nos vamos Que no, que no, que no, que no Gente, que nos va a reventar el PC De verdad, me va a reventar el PC Mira esto, tío ¿Esto qué es, loco? ¿Quién me ha hosteado? El puto Dual Dual, quédate aquí Dual Dual, quédate aquí Llevamos 2 horas 42 de run, ¿vale? Estamos en Minas 1, ¿vale? Hay que ir a Minas 2, ¿no? Bueno Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Hasta luego, ¿eh? Un abrazo, ¿eh? Puto Dual Buena run Es que no veo ya, tío No veo Mira, Duality Escucha, esto me bajaba Minas 2, ¿no? No había otra puerta secreta Era esta, ¿no? No, espérate ¿Esto era Minas 2? Decidme que sí ¿O era otra puerta? No, era esto, ¿no? Se crashea y estoy sin R-Case Desinstalo el juego Vale, mirad Vale, la llave Por favor, spameadmelo Que no me olvide, tío Como me olvide de la llave Me corto los cojones ¿Dónde estoy, loco? Vale La llave, la llave, la llave Escúchame Deberíais etiquetar A Edmund y a Tyron En el tweet Te imaginas Aparece aquí Tyron Y Edmund Viendo 3 horas de run La llave, la llave Voy, voy, voy Vale, ya está Lo tenemos, chicos Lo tenemos Hostia, que raro se me hace ir así, ¿eh? Como un puto mierdas Mírame Voy como un don nadie Coño No, no creo que hagan nada A ver, es imposible morir Primero por todos los objetos que tengo La vida, mejor dicho Joder Joder Ay, que me muero Oye, oye, señora Señora ¿Te imaginas ¿Te imaginas que me muero aquí? ¿Te imaginas que me muero aquí? A ver, Geriel Concéntrate Porque Geriel, concéntrate Que me te puedes morir El gilipollas De los huecos Coño Vale ¡Uy! Vieja de mierda Vale, ya está Escúchame Por un momento lo pensé Que me iba a morir Por un momento lo pensé Os lo juro, ¿eh? Me llegó a morir ahí Ay, más grande Gracias ¡Lo veo! Vale Voy a la tienda A ver si consigo vida Coño Mira, una trampilla ¿Qué es esto? Short fuse No sé qué es eso Vale, corazón ¿Y esto qué es? Vale Un vampire charm No estaría mal A ver, no me hace falta He perdido vida Porque he troleado un poquito Es que No pueden hacerme nada, tío Además tengo Holy Mantle ¿Ves? Si me como una hostia Un abrazo, crack Espera, te voy a coger esto Que me lo he dejado No, no, no No coges nada Vámonos Y todavía queda usar Las dos R-Kays todavía, chicos O sea, que fumado, tío ¡Coño! Ah, coño No pude cogerla No veo, joder ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Coño De la madre No me veo Es que no me quiero arriesgar A crear más ítems Por si se me crashea O si me equivoco Y pulso la R ¿Sabes? Me llego a equivocar Y pulsar la R Antes de matar a Mother Y me pego un tiro En la polla Ahora mismo No veo, coño Pero bueno Esto puedo cogerlo, ¿eh? Si es que puedo Ahora Y una llave cargada Además ¿Por dónde es, loco? Por arriba No, yo no me olvido Yo no me olvido de nada Coño ¿Otra vez este tío? Tengo una llave cargada ¿Qué me puedo hacer con una llave cargada? Algo tocho, en verdad Uh, doble corazón Gracias Dios Es que no sé ¿Qué está pasando, eh? Lo veo Rosio Vega Muchas gracias, bonita Bienvenido, chavales El pincho este, tú No, no me va a ser eso El Este de Guppy ¿Me lo hago? Why not Muchas gracias, Rosio Vega Bonita Y a los que venís de parte De la bonita de Rosio ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes Estamos en una run del Isaac Que llevamos ya Pues, cerca de tres horas Sí, sí Me hago la gama Me muero instantáneo, es verdad Eh, estamos yendo bien Por buen camino, ¿no, gente? Estoy yendo por buen camino, ¿no? Es que no sé Qué está pasando Poco es el cofre, por favor Hostia delirium, tío La madre que me parió La madre que me parió Nah Voy a por mamá Qué pena Me da dejar delirium, eh Pero le da igual Hay que ser mamá ¿Qué pasa si entro al pacto? ¿Qué pasa si entras al pacto? Se pierde la... ¿Pierdes corpse? ¿En serio? Eso debería asfixiarlo, ¿no? Eso debería asfixiarlo, ¿no? Hostia, qué putada Vale, es un bug, entonces Qué putada Lo asfixiaron, ¿seguro? Da, no me arriesgo Vamos a nuestro destino ¿Quién decía que Repentance era difícil? Repentance difícil, ¿sabes? Que el Isaac es difícil Me parto la polla Mira esto, loco Repentance difícil, ¿sabes? Me parto, tío Socorro No veo Hasta luego, crack Hasta luego, crack Eh, nos vamos Me ha dado un logro No sé qué era ¿Qué me ha dado? Me ha dado Lucky Sack Interrogantes No sé qué es Vale, chavales ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora tenemos que hacer Delirium Pero tendríamos que hacernos Otra RK Por si acaso ¿Cómo podemos ir a Delirium, tío? ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Es fácil! Yendo hacia Hash Eh, con Hash Hacemos Hash Y Delirium Ya está Matamos Delirium RK Y The Beast Ya estaría, ¿no? Y ya estaría De las guayas De las guayas Megasatán Ya lo maté No, Megasatán Lo maté ayer Borrush Hash Delirium Y tiro RK Y vamos hacia Mist Ya estaría Nah, ni mosca dorada Ni nada, tío ¿Tú crees que la mosca dorada Va a suponer una diferencia aquí? Ni me voy a enterar Me faltaría ir hacia arriba Así Pero hacia arriba No desbloqueo nada Hacia arriba No desbloqueo nada O sea que da igual El Lucky Sack Así que para hacerme otra RK Me hace falta un corazón de hueso Tío Si lo conseguimos por el camino A ver, puedo tomármelo un poquito con calma Y buscar el Podremos buscar otro corazón de hueso Oh, llave de papá No Si No, un RK Me falta un RK 100% en el RK Si consigo un corazón de hueso por el camino Hombre, pero a Hash llego 100% O sea O sea, a Hash llego 100% Es imposible no llegar Con esta build Es imposible no llegar Down, down Mira como voy Mamamega para abrir camino a Hash No No Para ir a Hash Simplemente hay que llegar antes de tiempo Antes de los 30 minutos Usar la R No resetear el tiempo de run Necesitarás mamamega ¿Qué dices? ¿En serio? Se reinicia el tiempo Hostia ¿Qué pasa, Faquito? ¿Me hace falta mamamega? No me jodas, tío Bueno, pues nada Lo hacemos, tío No pasa nada Mamamega Mamamega son Tres píldoras Un níquel ¿Y la llave de papá? ¿Cuál es más sencilla? La llave de papá es más sencilla, eh Son cuatro bombas Dos monedas La llave de papá abre Hash ¿Estáis seguro? No puedo abrir las alas Y a Void Durante la pelea contra Hash No ¿Entonces qué me hace falta, tío? Mamamega Me tengo que hacer mamamega Por cojones, entonces The game timer Doesn't not reset Vale, gracias Pues hay que hacer mamamega, chicos Mamamega Vale, ya está Me faltaría Un níquel Tres píldoras Dos mamamega No, no me hace falta Dos mamamega La voz rush No desbloquea nada Creo Y la voz rush La voz rush No desbloquea nada Con los alters, ¿no? No, la voz rush No desbloquea nada Con los alters ¿Sí? Bueno, bueno Lo hacemos Tres píldoras Níquel Tienes que completar Todos los posts Su putísima madre Hay que completar El post entero ¿En serio? Mierda Me acabo de deprimir, ¿eh? No O sí Mierda Sí, claro Vale, pues nada Me hago dos mamamegas Me falta un níquel Tres píldoras Vale, ya está Hay que buscarlo Voy con calma Ya está Voy con calma Es que no veo, tío Todos los posts Y todos los Joder, su putísima madre Tío De 20 primero Me tomas un de 20 Me paso un de 20 Aquí mismo, creo Coño, que difícil es el puto saco Coño Vale, tengo Me falta la llave Vale, tengo el de 20 Para mamamega Para mamamega era Un níquel Tres píldoras Vale Ok No, un momento Perdón, ¿eh? Que minimice tanto Pero estoy mirando las recetas Gente Mira, dos níquels De puta madre Lo veo, coño No sé dónde estoy, tío Vale Ya me veo Vale, ok Tres níquel Dos llaves Tres bombas Pues aquí tengo las bombas Aquí está Me faltan dos llaves, ¿no? Y un níquel Otro Uf Más níquels ¿Cómo era la vaina? Tres níquels Tres bombas Vale, puedo hacerlo así Tres níquels Tres bombas Dos llaves Tres níquels Tres bombas Tres níquels Tres bombas Vale, me faltan las llaves Me faltan las llaves Aquí hay una Y me tengo que quitar Un níquel Por una llave Quita, coño Ahí está la llave Vale A ver cómo cojones la cojo, coño Sin tanta mierda Por medio Ay, mira que hay una Mamamega, gente Pierdo el de 20, entonces Vale Estamos en Flooded Caves ¿No? Vale, pues ya está Vámonos Si veo Si Me dejo otra preparada Si me salen níquels Me dejo otra preparada Vale Qué fumada de personaje Tío Qué fumada de personaje Tío ¿Níquels? Ahí hay uno Vale, ahí hay uno Aquí hay otro Maravilloso Qué rápido, tío Eran tres níquels Tres bombas Dos llaves, ¿no? Tres níquels Tres níquels Tres bombas Me falta Esta llave de aquí Hostia La cuchilla dorada Me falta un níquel, ¿no? Hostia Un freeze baby No puedo cogerlo Me falta un níquel Vale Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Perfecto Ya tenemos las dos mamamegas Tío Su puta madre Otro níquel Mira Me apetece, ¿sabes? Eh Me voy, ¿no? Sí Vámonos Cambio el lugar La RK Vale Vale, ya está Estamos en Deps 1 Ok, para la derecha ¡Eh, planetario! ¡Ay, pero no puedo cogerlo! ¡Qué pena! Mira el planetario, tío Qué bonita es esta sala, tío Qué bonita es esta sala Y la música, gente La música No sé qué huevos son Pero Decidme que la música no es preciosa, tío ¿Cuál te salió, chat? ¿Cuál te salió, chat? Qué pena no poder cogerlo, ¿no? Qué pena, tío Su putísima madre Vámonos Tienes que desbloquear Sí, hay que desbloquear planetario Alguien puede hacerme un favor Alguien podría hacerme un favor Hostia Y volver a traer en el directo Buscarme la pelea contra Mother Y hacerme un clip de la pelea de Mother Me haríais un favor brutal En serio, ¿eh? ¡Ojo, bosone! Sé que es tedioso Pero confío en que completaras todo el post-it En una sola ranker y el pokers Gracias, bosone, guapetón Nos falta el camino de arriba La voz rush Hash Y... Delirium Y The Beast Se ha faltado mucho No puedo coger nada, gente No puedo coger nada, mira No puedo coger nada Qué putada, qué dolor ¿Cuánto les pago por el clip? Un besito en la frente Un besito en el siempre sucio Vale, una pregunta Mamamega tengo que tirarlo Antes de entrar O después ¿Después? Hostia, tengo una duda, ¿eh? Antes, ¿no? Antes o después Gente En cualquier momento Antes Después Chicos, ponos de acuerdo Es lo mismo Voy a mirarlo yo en Google Voy a mirarlo yo mismo Mamamega Isaac A ver Pude abrir la entrada La voz rush Y blue worm Se puede entrar Sin necesidad de derrotar al jefe Salir de la habitación Se le da la entrada Si ha pasado el tiempo límite Ah, vale Da un poco igual, ¿no? Vale Ah, pues puedo prepararme otra ¿O qué me preparo? ¿Me preparo una R? ¡Coño! ¡Ey! Llave dorada Vale Nos falta un corazón de hueso, ¿eh? Nos falta un corazón de hueso, chicos Ojalá poder conseguir Un puto corazón de hueso, tío La virgen No, un corazón sagrado, no De hueso Sí, una R para ir de arriba Bueno, a ver Tengo otra R O sea, volveré a empezar Y mantengo Creo que mantengo Lo del saco Creo que mantengo Lo del saco Creo Por lo cual Cuando vuelva a empezar Me hago un D20 Busco el corazón de hueso Que me falta Su putísima madre Uy, los corazones azules Es verdad ¿Qué pedía? Otra Rama para Hash Sí, ya la tengo ¿No la ves arriba? ¿Qué la tengo arriba? Tengo la Mama Mega ya Voy a coger los corazones Aquí hay uno ¿Dónde hay más? Ay Me lié Vale, ya estaría Tengo otro Claro Tengo esta R y la siguiente Para romper Hacer un D20 Su puta madre Hostia Tengo la Máquina en cero Espérate Voy a meter dinero He exprimido la Máquina Como si me hubiera un mañana Ya basta Joder Pero no me saques No me saques las monedas Hijo de puta Que las acabo de meter Bastardo Que bonito es este videojuego Hasta luego Coño Una trampilla Corazón de hueso Vale, ya está ¿Creeis que me lo paso? ¿Creeis que me lo paso? Que acabo de llegar Que no No entiendes nada Leo Hombre Han pasado cosas ¿Eh? Han pasado cosas Concretamente Tres horas de cosas Fuera estaría, ¿no? Bomba dorada Espérate No sé si me falta Un corazón azul Vale Que no me falta La Mamamega Que la tengo ahí Bosone Mírala La tengo ya Gracias Gracias, Iroge A ver Hostia Precioso Precioso Muchas gracias Voy a descargarlo Voy a publicarlo Espérate Un momento ¿Dónde está el vídeo? Mierda Aquí Que W Vale Me falta tomar una siesta Las dos últimas horas En la misma run En la misma, sí Llevo tres horas y pico A ver si se publica esto Un momento Estoy publicando un vídeo Bueno, se va a publicar algún día Ahí está Seguimos Da igual Tengo la Polaroid Podría ir para arriba No os preocupéis Vale Aquí irá Utero 2 Y tirar Mamamega ¿No? ¿Dónde estoy? Seguimos con la run infinita Sí Qué maravilla de videojuego Llevamos exactamente Tres horas Siete minutos de run Exclamación redes Tenéis mis redes sociales ¿Vale? Por si queréis ir a Twitter Y echaros un RT al tweet o algo Corazón de hueso Corazón de hueso Fuck you Un corazón de hueso Y ya está Espérate Hay que abrir todo Por si sale el corazón de hueso No Los únicos que aguantan Mira estos Los únicos que pueden aguantar Mi poder Los únicos capaces De soportar Todo mi poder Esto era Utero 1 ¿No? Vale Y me suelta el corazón de hueso Este desgraciado Vale De putísima madre Lo tenemos Vale Que bonito es este videojuego Tío El que entre ahora A ver esto Y no sepa nada de Isaac Le va a explotar Todas las neuronas Vale Que pedía Que pedía la La R Para tenerla preparado Vale Tenemos llave Corazón de hueso Tres azules Dos bombas Una llave Tres azules Dos bombas Una llave Ok Un momento ¿Cómo era esta vaina? Para no cagarla Vale Vale ¿Qué es ese anillo? Tres azules Vale Ahora tengo que cambiar esto Por una llave ¿No? Así consigo la llave Un momento Qué gran juego Tío Ahí está Vale Cuida Espera un momento Que no quiero cogerlo todo Ahí está Ahí tenemos la llave La R Y hacemos así ¡Toma! Cuarta RK De la Cuarta RK Tío Ya estaría ¿No? Bueno Creo que ya tenemos Todo Para hacernos todo ¿No? Vale Un abrazo Edmund Estaría orgulloso Tío Mira Ahí tengo para otra R Con la llave dorada Ahí tengo para otra R Aquí puedo craftear cosas Hostias Number one Esto me da mucho tier delay A ver Ah no me ha dado nada Su puta madre Me ha quitado rango Hijo de puta Vale Me voy ¿Qué te ha pasado crack? Alma de Caín ¿Qué te ha pasado Master Un abrazo Por favor Clip de eso Ay Que bonito Tío Vale Estamos en The Boy Delirion Está ahí arriba Creo Coño Coño Un megacofre Espérate Para que podáis verlo Gente Esto es un nuevo tipo de cofres Se llaman megacofres Creo O gigante Cofre gigante No sé A esto le metes llaves De una a siete llaves Y te da dos objetos Coño Dinero es poder Si pudiera cogerlo Tío Pero como no puedo coger nada Están muy guapos esos cofres Este tiene que ser delirium ¿No? Ah no Me equivoqué ¿Otro dinero es poder Se sumaría? Nah pero ya tengo mucho daño Tío ¿Dónde coño está delirium loco? Eh gustron guapo Madre de dios Se supone que delirium Era el más alejado De los demás Un corazón de hueso Me lo llevo por si acaso Me lo llevo por si acaso Gente Delirium ¿Dónde estás? Un abrazo master ¿Vale? Logro desbloqueado Back of crafting Y nos vamos Vale Volvemos a empezar Ahora que hay que hacer Ahora que hay que hacer Mis panitas Hay que ir hacia arriba ¿No? Hay que hacer Isaac y Blue Baby Isaac, Blue Baby RK The Beast ¿No? Sí, clip de delirium también Y pasarme el de Tenéis el de El de Hash Vale Un momento Un momento Mis panitas Que subo el de ¿Dónde está, coño? ¿Cómo se llama? ¿Es este? No, hace no es Ah, ¿dónde está? Aquí Es este, creo Vale, es este, sí Aquí está Hashi, hashi Vale, ahora tenemos que ir hacia arriba Polaroid Blue Baby Isaac R Y The Beast No hay que craftear ya nada Ya no hay que craftear objetos Esta roma para YouTube Sí Ah, la engrapadora Gracias, Andrew Back of crafting Lo tenemos Juan, qué bonita ¿Cómo estás? Vale, aquí puedo ir tranquilo Ya no me hace falta craftear nada Ya no tengo que craftear Ni un solo objeto más Esta run se va a acabar pronto Chicos Planetario otra vez Tío Me encanta esta habitación Tío Te lo juro que me encanta esta habitación Y me encanta la música Tío Me encanta, tío Es súper chill, tío Podría dormirme Te lo juro Podría ponérmela de modo De ASMR Y dormiría perfectamente Con esa música No, no No la he puesto Vale Diría que Tainted Cain Es el personaje más roto del juego O el que más se puede romper Pero claro Te hacen falta Tres putas horas Tío Y una hora de ellas Buscando corazones de hueso Para hacer otro post-it Más difícil Un clicker Hostia El mando, tío ¿Me escucha un corazón de hueso por ahí? Ah, no Es que he roto una seta Ah, no Pero no puedo hacer eso No puedo utilizar el clicker Porque en cuanto mato a The Beast Se acaba la run Automáticamente Se acaba la run El juego no te permite ¿Sabes? Métete un cofre O algo Joder, es que soy Soy una apisonadora, tío Soy una puta apisonadora Es increíble Vale Polaroid Aunque ya la tengo realmente Pero puedo cogerla otra vez Que locura, tío Vale Polaroid Y nos vamos Para abajo Tengo las dos Negativo y Polaroid De hecho Polaroid La tengo ya repetida Uh, laberinto Gracias Así vamos más rápido Que pesados estos tíos De verdad Pabila La carta de full Sí, sí, sí La carta de full Y el trinket Me lo tenéis que recordar Me tenéis que recordar, tío Que des el trinket Y de full Ah, el trinket no es necesario Es verdad El trinket no hace falta El trinket no hace falta Pero de full Pero de full sí El trinket, ¿sabes? Acisionado con los halters Bueno Bueno Por favor Por favor Qué pesadilla de enemigos Tío Coño Cómo os odio Coño Me abre de boite Hijo de puta Vale Logro es bloqueado Golden No Gilded Key ¿Qué nos falta? Nos falta solo The Beast Vale Última run Gente Última run Ah, y Gridier Falta Gridier Hostia Qué puto asco Hay que repetir todo para Gridier La madre que me parió Mega satán Ya está hecho Mega satán Ya está hecho Mira Joder Tío No hay nada No hay nada Que odie más Que no tener mapa Te lo juro Lo odio a muerte Estoy por hacer una Black Candle ¿Alguien me dice Cómo es la Black Candle? Dios Cómo odio no tener mapa Tío Lo odio a muerte Gilded Key No sé qué es Espectacular esta run Eh, gente O sea No veréis una run Más espectacular que esta Nunca No existe Laberinto Nice Vale De full Acordaos de de full Que como no coja de full Me voy a cortar los cojones ¿Qué pasa? Que no puedo Ah, vale Dos de alma Tres llaves Dos píldoras Bueno, me da pereza Crastearme nada La verdad No entiendo nada Ay, si yo te explicara Llevamos tres horas y veinte de run Si yo te contara Estamos en Depths 1, ¿no? Sí Vale, en Depths 2 Hay que buscar de full Cuidado Vámonos Planetario otra vez Adoro planetario, tío Mira, de full Ay, mierda Como cojones voy a poder cogerlo Ahora Aquí está de full Tío, es que me gusta mucho planetario Tío, me gusta mucho venir aquí Me gusta mucho venir al planetario, tío Me encanta Ah, esas lunas, Shatz No vengas para acá Gilipollas Ay, qué pesados Vale Listo Listo, bebés Último camino de esta run ¿Dónde estoy, coño? Ah ¿Te imaginas que se me rompe? El altar Me corto los huevos Me corto los huevos, sí Se va a acabar esta run, chicos Se va a acabar Recta final La que le viene a The Beast, chaval La que se le viene a The Beast Se acumulan los diálogos, ¿sabes? La luz dentro de ti Cleanse tu alma ¿Estás Insane ¿Estás tomando esto demasiado? ¿Estás escuchando lo que se siente? ¿Estás esperando por tu salvación? ¡Mierda! ¡Uf! ¡Qué poder! Llevo con el corazón podrido ese Desde tres runs antes Y no me lo han quitado ¡Vámonos! Un mago Esto lo hizo un mago Cállate, boba Ya estaría, ¿no? Se viene ¿Qué hay aquí? Esto también se rompe, coño Me encanta este combate, tío Me encanta Muy épico Un abrazo Un abrazo Un abrazo dogma, tío Cuídate Un abrazo ¡Suscríbete! ¡Despite! ¡Gracias por ver! ¡Este es duro eh! ¡Ah! ¡El chabal! Blue Key Ya estaría, chicos La rune perfecta, sí ¿Dónde estás? ¡Bum! Solo nos falta Gridier Solo falta Gridier Pero bueno, brutal Gridier ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.